Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Najika Elum. Ya que regresó a la monetización, recuerda que ahora también puedes apoyar el canal no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. La crisis, los años oscuros, la plaga que camina, y también nombres más nuevos y de moda como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. En lo personal me disgusta ese último título, pues sugiero una inevitable Segunda Guerra Z, para mí, siempre será la Guerra Zombie. Y aunque algunas personas pueden discutir acerca de la exactitud científica de la palabra zombie, me gustaría invitarlos a encontrar otro término que tenga una aceptación tan universal, para las criaturas que estuvieron a punto de provocar nuestra extinción. Zombie, con un poder sin igual que conjurar un sinfín de recuerdos y emociones, y son precisamente esos recuerdos y emociones, los que forman el tema principal de este, bueno, anecdotario. Este registro del más grande conflicto en la historia de la humanidad le debe su existencia a un conflicto mucho más pequeño y personal que tuve con la directora de la Comisión de las Naciones Unidas para el reporte posterior de la guerra. Mi trabajo inicial para la comisión no era para nada una tarea realizada por simple amor al arte, mis gastos de viaje, mi autorización de seguridad, mi ejército de intérpretes, tanto humanos como electrónicos, y también mi pequeño pero invaluable aparato de transcripción activado por voz. El más grande regalo y el digitador más lento del mundo que pude haber deseado, todas eran muestras del valor y el respeto que tenía mi trabajo en este proyecto, es por eso que no necesito expresar la enorme sorpresa que me llevé cuando vi que casi la mitad de este trabajo había sido omitido del reporte final. Es demasiado personal, dijo la directora durante una de nuestras animadas discusiones. Demasiadas opiniones, demasiados sentimientos, eso no es lo que nos interesa en este reporte, ella dijo. Necesitamos hechos claros y números, datos que no estén contaminados por el factor humano. Desde luego tenía razón. El reporte oficial debía ser una recolección de datos claros y concretos, un reporte objetivo, ya saben. Pasado el incidente, que permitiera a las generaciones futuras estudiar los eventos de la década del apocalipsis sin la influencia del factor humano. Pero ¿acaso no es el factor humano lo que nos conecta profundamente con nuestro pasado? ¿Acaso a las generaciones futuras les interesan más los números y las, bueno, estadísticas que los recuerdos personales de unos individuos parecidos en ellos? ¿Al excluir el factor humano no nos estamos deslingando emocionalmente de nuestra historia y que Dios no lo permita, quizá arriesgándonos a repetirla algún día? ¿Y a fin de cuentas, no es el factor humano lo único que nos diferencia del enemigo al que ahora nos referimos como los muertos vivientes? Le presenté estas razones, quizá de una manera menos profesional, claro está. Bueno, después de todo era mi jefa. Quien después de mi exclamación final de no podemos dejar morir estas historias, respondió inmediatamente diciéndome Entonces no lo hagas. Escribe un libro o haz un anecdotario. Todavía tienes todas tus notas y la libertad legal de utilizarlas. ¿Quién te está impidiendo que mantengas estas historias vivas en las páginas de tu... Bueno, dijo obscenidad editada. Pero realmente pienso que, si vamos a hacerlo personal, entonces creo que debería de venir de mi propia voz. Sin duda, algunos críticos se ofenderán con el concepto de un libro o, bueno, esta recopilación de vivencias personales editadas tan poco tiempo después del fin de las hostilidades. Después de todo, solo han pasado 12 años desde el día Ba. Ese día que fue declarado en el territorio continental de los Estados Unidos. Y menos de una década desde que la última potencia mundial celebró su liberación con el día de la victoria china. Dado que muchos consideran que el día BC es el final oficial de la guerra, ¿Cómo es posible tener una perspectiva real en palabras de uno de mis colegas de la UNO? ¿Cuando hemos estado en paz apenas el mismo tiempo que estuvimos en guerra? Es un argumento muy válido y necesita una respuesta. En el caso de esta generación, los que lucharon y sufrieron para darnos esta década de paz, el tiempo es tanto un enemigo como un aliado. Seguro los años venideros traerán una mayor introspección, agregando una mayor sabiduría a los recuerdos de un mundo maduro de la posguerra. Pero muchos de esos recuerdos ya no existirán. Atrapados en unos cuerpos y espíritus demasiado viejos o enfermos como para cosechar los frutos de su victoria. No es ningún secreto que la expectativa de vida global es una mera sombra de lo que era antes de la guerra. Con toda la desnutrición, la polución, la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, incluso en los Estados Unidos, a pesar del actual resurgimiento económico y el sistema de seguridad universal en salud, simplemente no hay suficientes recursos para atender todas las secuelas físicas y psicológicas. Es por ese gran enemigo, el tiempo, que decidí prescindir de la posibilidad de una mayor introspección, y bueno, publiqué los relatos de estos sobrevivientes. Tal vez en unas cuantas décadas, alguien emprenderá la tarea de recolectar las memorias de unos sobrevivientes más viejos, y quizás más sabios. Quizás entonces yo sea también uno de ellos. Aunque este es principalmente... bueno, conjunto de relatos si lo quieren ver así, incluye muchos de los detalles tecnológicos, sociales, económicos, y demás incluidos en el reporte original enviado a la comisión, ya que están estrechamente relacionadas con las historias y las voces registradas en estas páginas... perdón, en este... en este audio. Esto es de su parte, de ellos, no mío. Y traté de mantenerme como una presencia lo más invisible, por más posible que pudiera serlo. Las preguntas mías que aparecerán en el texto, o bueno, en sus oídos, están allí solo para ilustrar aquellas preguntas que los lectores, o escuchas, podrían haber realizado. He tratado de reservarme cualquier juicio de valor, o comentario de cualquier tipo. Y si hay algún factor humano que deba ser removido de esto, que entonces sea el mío. Así que... Advertencias. Gran Chong Goying, Federación Unida de China. En su apogeo antes de la guerra, esta región contaba con una población de más de 35 millones de personas. Ahora son menos de 50 mil. Los fondos para la reconstrucción han llegado tarde a esta parte del país, pues el gobierno se la ha concentrado en las áreas costeras de mayor población. No hay una central de energía ni agua corriente aparte de la del río Jiangxi. Pero las calles están limpias, y el Consejo de Seguridad Local ha evitado cualquier otra epidemia posterior a la guerra. El director del consejo es Juan Jingxiu, un médico que, a pesar de su avanzada edad, y las heridas de guerra, sigue atendiendo a sus pacientes en casa. Primer relato de un hombre chino La primera epidemia que vi fue en una remota aldea que oficialmente no tenía nombre. Los residentes la llamaban Nueva Dangchang, pero lo hacían más que por nostalgia, que por otra razón. Su pueblo natal, el viejo Dangchang, había existido desde la era de los Tres Reinos, con granjas, casas, e incluso árboles que tenían cientos de años. Cuando la represa de las Tres Gargantas fue terminada, antes de que las aguas comenzaran a subir, la mayor parte de Dangchang fue desmantelada, ladrillo por ladrillo, y reconstruida en un terreno más alto. Sin embargo, aquel Nuevo Dangchang, ya no era un pueblo, sino un patrimonio arquitectónico nacional. Para esos pobres campesinos, debió ser una dolorosa ironía ver cómo su pueblo era salvado, para luego tener que ir a visitarlo solo como turistas. Quizá, por eso decidieron llamar a aquel pobre asentamiento Nueva Dangchang, para conservar alguna conexión con su tradición, aunque fuese solo a través del nombre. Yo ni siquiera sabía de la existencia de aquel otro, Nuevo Dangchang, así que podría imaginarse mi confusión cuando recibí esa llamada. El hospital estaba en silencio. Había sido una noche lenta, a pesar del incremento en los accidentes de tránsito por culpa del alcohol. Las motocicletas habían vuelto muy populares. Solíamos decir que sus Harley Davidson mataban a más jóvenes chinos que todos los soldados de la Guerra de Corea. En realidad, me sentí muy agradecido por una noche tranquila. Estaba cansado. Me dolían los pies y la espalda. Me disponía a fumarme un cigarrillo y a mirar el amanecer cuando escuché mi nombre en el altavoz de llamadas. La recepcionista era nueva, y no pude entender muy bien lo que decía. Había un accidente o una enfermedad. Era una emergencia, eso era claro. Y necesitaban ayuda de inmediato. ¿Qué podía decir? Los médicos más jóvenes, esos niños que pensaban que la medicina era solo una manera rápida de llenar la cuenta del banco, no iban a ir a ayudar a unos Nogming, solo por buena voluntad. Supongo que en eso todavía soy un revolucionario a la antigüedad. Nuestro deber es hacernos responsables por el pueblo. Esas palabras todavía significaban algo para mí, y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y traté de recordármelo mientras mi bear saltaba y rebotaba sobre una carretera destapada que, aunque el gobierno había prometido pavimentar, nunca lo habían cumplido. Pasé unas horas horribles tratando de encontrar el lugar. Oficialmente no existía, y por lo tanto no estaba en ningún mapa. Me perdí en varias ocasiones, y tuve que pedirle direcciones a los lugareños. Y siempre querían que estaban buscando al pueblo que había sido convertido en museo. Estaba de muy mal humor, cuando por fin llegué a una pequeña aglomeración de chozas de techo redondo. Recuerdo haber pensado, más les vale que esto sea grave. Cuando les vi las caras, lamentablemente, deseé nunca haber pensado eso. Había siete, todos acostados en esterillas y casi inconscientes. Los aldeanos los habían llevado al recién construido salón comunal. Las paredes y el piso eran de cemento, aún sin baldosa ni pintura. El aire era frío y húmedo. Con razón están tan enfermos, pensé. Les pregunté a los aldeanos quién había estado cuidando a esta gente. Dijeron que nadie, que no era seguro. Noté que la puerta había sido asegurada desde el exterior. Era obvio que la gente estaba temorizada. Hacían muertas de espanto y susurraban entre ellos. Algunos mantenían su distancia y rezaban. Su comportamiento me hizo enojar. No por nada personal, si me entiende. No me enojé con ellos como individuos, sino por lo que representaban para nuestro país. Después de siglos de opresión extranjera, de explotación y de humillaciones, al fin estábamos logrando reclamar nuestro lugar como la principal potencia de la humanidad. Éramos el superpoder más rico y con la economía más dinámica del mundo. Maestros de todo. Desde el espacio exterior hasta el ciberespacio. Estábamos al principio de lo que el mundo había comenzado a llamar el siglo de la China. Y sin embargo, parte de nuestra gente seguía viviendo como campesinos ignorantes, tan retrógrados y supersticiosos como la primera tribu salvaje de Yang Shao. Todavía me encontraba inmerso en mi gran crítica cultural cuando me arrodillé para revisar a la primer paciente. Tenía fiebre alta, 40 grados centígrados y temblaba violentamente. No podía hablar coherentemente y gemía cada vez que trataba de moverle las extremidades. Tenía una herida en el antebrazo derecho. Una mordedura. Cuando la examiné más de cerca, noté que no era de ningún animal. El radio de la mordida y las marcas de los dientes tenían que ser de un niño o tal vez un adolescente. Aunque pensé que esa podía ser la causa de su infección, la herida en sí estaba sorpresivamente limpia. Le pregunté a los aldeanos de nuevo quién había estado atendiendo a estas personas. Una vez más, me dijeron que nadie. Sabía que eso no podía ser cierto. La boca humana está repleta de bacterias, peor aún que la de un perro más sucio. Si nadie había estado limpiando la herida, entonces, ¿por qué no estaba invadida de pus o infectada? Examina a los otros seis pacientes. Todos tenían síntomas similares, todos con heridas parecidas en diversas partes del cuerpo. Le pregunté a un hombre, al más lúcido de todo, el grupo, quién o qué les había causado esas heridas. Me dijo que había sucedido cuando habían tratado de controlarlo. ¿A quién? Pregunté. Encontré a mi paciente cero, tras las puertas con llave de una casa abandonada al otro lado de la aldea. Tenía doce años. Sus pies y manos estaban atados como correas plásticas para embalaje. Aunque se había arrancado la piel alrededor de las correas, no sangraba. Tampoco había sangre en ninguna de sus otras heridas, ni en las cortadas de sus piernas o brazos, ni en el enorme ocho en donde alguna vez había estado el dedo gordo de su pie derecho. Se retorcía como un animal y una mordaza ahogaba a sus gemidos. Al principio los aldeanos trataron de retenerme. Me advirtieron que no lo tocara porque estaba maldito. Me los quité de encima y me puse mis mascarillas y guantes. La piel del niño estaba tan fría y gris como el piso de cemento en el que estaba tirado. No pude sentir ni su pulso ni los latidos de su corazón. Sus ojos se veían feroces, abiertos de par en par pero hundidos en sus cuencas. Permanecían fijos en mí como los de un animal de presa. A lo largo de todo el examen se mostró inexplicablemente hostil tratando de agarrarme con sus manos atadas y de morderme a través de su mordaza. Sus movimientos eran tan violentos que tuve que llamar a los dos aldeanos más grandes para que me ayudaran a detenerlo. Al principio no respondieron y se escondieron tras la puerta como conejos asustados. Les expliqué que no había riesgo de infección si usaban máscaras y guantes como yo. Cuando sacudieron sus cabezas les grité que era una orden a pesar de que no tenía la autoridad legal para hacerlo. Eso fue todo lo que necesité. Aquel par de bueyes se arrodillaron a mi lado uno sosteniendo los pies del niño mientras el otro le agarraba las manos. Traté de tomarle una muestra de sangre pero solo obtuve un líquido café y viscoso. Mientras sacaba la aguja el niño comenzó a retorcerse una vez más ahora con más violencia. Uno de mis ayudantes el encargado de sostenerle las manos se dio por vencido al tratar de sostenerlo con sus propias manos y pensó que quizás sería más seguro apoyarse sobre ellas con las rodillas. El niño se sacudió otra vez y escuché cómo se partía su brazo izquierdo. Los extremos rotos del cúbito y el radio se asomaron a través de su carne grisácea. Aunque el niño no gritó y ni siquiera pareció notarlo eso fue suficiente para que mis dos asistentes se pararan de un salto y salieran corriendo del salón. Yo también retrocedí instintivamente algunos pasos. Me sentí un poco avergonzado por eso. He sido médico casi toda mi vida adulta. Fui entrenado y... también podría decirse que fui criado por el ejército de liberación popular. He tratado suficientes heridas de guerra y he visto la muerte de cerca en más de una ocasión pero estaba asustado verdaderamente aterrorizado frente a aquel frágil niño. El niño comenzó a retroceder y arrastrarse hacia mí con un brazo sacudiéndose en el aire. La piel y el músculo del brazo roto se desgarraron hasta que solo quedó un muñón. Su brazo derecho ahora libre seguía atado al antebrazo amputado y lo arrastraba lentamente por el piso. Salí corriendo cerrando la puerta a mis espaldas. Traté de recobrar la compostura de controlar mi temor y mi vergüenza también. Mi voz seguía temblando cuando le pregunté a los aldeanos cómo se había infectado el niño. Nadie me respondió. Escuché unos golpes contra la puerta cuando el puño del niño comenzó a golpear con fuerza la frágil madera. Hice todo lo que pude para no saltar de la sorpresa en aquel sonido. Recé para que ellos no notaran el color que había abandonado mi rostro. Les grité en parte por temor y en parte por la frustración que tenían que decirme lo que le había pasado a aquel chico. Una joven se acercó. Seguramente era su madre. Podía notarse que había estado llorando por muchos días. Sus ojos estaban tan hinchados y completamente rojos. Admitió que todo había sucedido cuando el niño y su padre habían estado haciendo pesca lunar. Un término que se usaba para describir la búsqueda de tesoros entre las ruinas hundidas de la represa de las tres gargantas. Con más de 11.000 aldeas, pueblos e incluso ciudades enteras abandonadas bajo el agua, siempre cabía la posibilidad de recuperar algo valioso. Era una práctica muy común en esos días y también era ilegal. Me explicó que no estaban robando nada, que era su propia aldea, viejo Dangshank y que solo estaban rescatando algunas reliquias familiares de las casas que no habían sido trasladadas. Siguió repitiendo lo mismo una y otra vez y tuve que interrumpirla prometiéndole que no llamaría a la policía. Por fin me explicó que el niño había salido del agua llorando y con una mordedura en el pie. No fue capaz de decir que lo había pasado porque el agua estaba oscura y llena de lodo. Al padre nunca más lo volvieron a ver. Tomé mi celular y marqué el número del doctor Wu Zhengquin, un viejo amigo del ejército que trabajaba en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Chongqing. Intercambiamos algunos saludos y formalidades. Discutimos nuestro estado de salud, hablamos de nuestros nietos, era lo normal. Entonces le hablé de la infección y lo escuché hacer una broma sobre los hábitos de higiene de los campesinos. Traté de reírme con él, pero insistí en el que el caso podía ser importante. Casi de mala gana me preguntó cuáles eran los síntomas. Le dije todo, las mordidas, la fiebre, el niño, el brazo. Su cara se endureció de pronto y dejó de reír. Me pidió que le mostrara a los infectados. Volví a en salón común y pasé la cámara del teléfono sobre cada uno de los pacientes. Me pidió que acercara a la cámara algunas de las heridas. Lo hice y cuando volví a mirar la pantalla, él ya no estaba allí. Quédate donde estás, dijo con una voz distante y alejado del teléfono. Anota los nombres de todos los que han tenido contacto con ellos, inmoviliza a todos los que ya están infectados. Si alguno de ellos entra en coma, evacúa el salón y asegura cualquier salida. Su voz era plana, robótica, como si hubiese ensayado aquel discurso o los hubiera leyendo de alguna parte. Me preguntó, ¿estás armado? No. ¿Por qué habría de estarlo? Respondí. Me dijo que me llamaría de nuevo, otra vez en un tono de solo negocios. Me dijo que haría algunas llamadas y que llegaría ayuda en algunas horas. Llegaron en menos de una hora. 50 hombres ciclantes helicópteros Z8A del ejército. Todos llevaban trajes contra contaminación biológica. Dijeron que trabajaban para el ministro de salud. No sé a quién trataban de engañar. Con esa forma de moverse y su arrogancia intimidante, incluso esos campesinos analfabetas pudieron de reconocer a los hombres de Guambú. Su primer objetivo fue el salón común. Sacaron a los pacientes en camillas con sus miembros inmovilizados y mordazas en la boca. Luego fueron por el chico. Los sacaron en una bolsa negra. Su madre no paraba de llorar mientras ella y todo el resto de la aldea eran reunidos para examinarlos. Anotaron sus nombres y les tomaron muestras de sangre. Uno por uno les quitaron la ropa y los fotografiaron. La única y la última fue una pequeña y marchita anciana. Su cuerpo era delgado y retorcido. Su cara surcaba por miles de delgadas líneas y sus pies eran tan pequeños que seguramente habían sido amarrados y deformados cuando era niña. Sacudía su esquelético puño hacia los doctores gritando ¡Este es su castigo! ¡Es su castigo por lo que le hicieron con Feng Du! Se refería a la ciudad de los fantasmas cuyos templos y altares habían estado dedicados al mundo de los muertos. Al igual que el viejo Dangshank había sido un desafortunado obstáculo para el siguiente gran salto adelante de China. La habían evacuado y demolido y luego inundado casi por completo. Nunca he sido una persona supersticiosa y casi nunca me dejó convencer por esas historias que son como opio para el pueblo. Soy un médico un científico creo solo en lo que puedo ver y tocar. Nunca había creído en Feng Du más que como un engaño para atraer turistas y por supuesto las palabras de aquella vieja no tuvieron ningún efecto en mí pero sí en su tono en su furia. Ella había visto suficientes calamidades en su paso por la tierra los terratenientes los japoneses la terrible pesadilla de la revolución cultural ella sabía que estaba a punto de ocurrir otra tormenta aún a pesar de no tener la educación suficiente para entenderlo. Mi colega el doctor Kue también lo había comprendido arriesgó su propio cuello para admitírmelo y me dio suficiente tiempo para hacer otra llamada más antes de que la gente del ministerio de salud llegara al lugar. Fue algo que dijo una frase que no había usado en mucho tiempo desde las pequeñas revueltas fronterizas en la Unión Soviética eso había sido en 1969 estábamos en un búnker subterráneo en nuestro lado del Usuri a menos de un kilómetro del río abajo del Cheng Bao los rusos se disponían a reclamar la isla y su honor martillería estaba barriendo con nuestras fuerzas Kue y yo tratábamos de remover unos fragmentos de metralla del vientre de un soldado que debía ser apenas unos años menor que nosotros los intestinos del muchacho se habían roto y su sangre y excrementos manchaban nuestros uniformes cada siete segundos un mortero aterrizaba cerca y teníamos que echarnos sobre su cuerpo para proteger la herida de la tierra que caía y en cada ocasión quedábamos lo suficientemente cerca de él para escuchar como lloraba llamando a su madre había voces también saliendo de la oscuridad cerca de la entrada de nuestro búnker voces desesperadas y curiosas que se suponían que no deberían de haber llegado a nuestro lado del río dos soldados estaban vigilando de la entrada del refugio y uno de ellos gritó ¡Espesnash! y comenzó a disparar hacia la oscuridad podíamos escuchar muchos otros disparos si eran nuestros o de ellos no podíamos saberlo otro mortero estalló y nos inclinamos sobre el chico moribundo el rostro de Gu estaba a solo unos pocos centímetros del mío gotas de sudor bajaban por su frente incluso por la poca luz de que una vela padecera pude ver que estaba párido y temblaba miró al paciente y a la puerta luego a mí y de pronto dijo no te preocupes todo va a salir bien ahora bien aquel era un hombre que nunca había dicho nada positivo en toda su vida Gu era un paranoico un neurótico terco como una mula si le dolía la cabeza tenía que ser un tumor si parecía que iba a llover entonces decía que arruinaría la cosecha esa era su manera de controlar cualquier situación su estrategia de toda la vida había sido prepararse para lo peor pero allí cuando la realidad superó cualquiera de sus predicciones más fatalistas no tuvo más alternativa que darse cuenta y darse vuelta y tomar la dirección opuesta no te preocupes todo va a salir bien y por primera vez todo salió tal y como él dijo los rusos no llegaron a cruzar el río e incluso logramos salvar a nuestro paciente durante muchos años después bromeé con él acerca de lo que había sido necesario para sacarle un poco de optimismo y él siempre decía que haría falta algo mucho peor para que eso ocurriera de nuevo ya éramos un par de ancianos y algo peor estaba a punto de suceder fue justo después de preguntarme si estaba armado y cuando le respondí que no porque habría de estarlo hubo un corto silencio y estoy seguro de que alguien más estaba escuchando nuestra conversación después de ese silencio tan abrumador simplemente me respondió no te preocupes no te preocupes todo va a estar bien 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 en ese momento me di cuenta que aquella no era una infección aislada corté la llamada y marqué rápidamente el número de mi hija en Guangzhou su esposo trabajaba para el telecom de China y pasaba al menos una semana de cada mes en América le dije que sería buena idea acompañarlo la próxima vez que viajara y que debía llevarse a mi nieta y quedarse tanto tiempo como le fuera posible no tuve tiempo de explicarle nada mi señal fue interferida cuando llegó el primero de los helicópteros las últimas palabras que pude decirle fueron no te preocupes todo va a salir bien después de eso fui arrestado por el MSN y encarcelado sin presentar cargos formales para cuando logré escapar el contagio ya se había extendido más allá de las fronteras de China era la peor pesadilla y por primera vez hubiera querido prepararme para lo peor porque nada estuvo bien después de eso espera creo que necesito un minuto para poder guardar la compostura segundo testimonio Lhasa República Popular del Tíbet la ciudad más poblada del mundo todavía se está recuperando de las últimas elecciones populares los socialdemócratas derrotaron al partido de Lama en una victoria atronadora y las calles hierven de rebeldes me encontré con Nubri y Televaldi en un concurrido café a un lado de una calle principal tenemos que gritar para hacernos oír sobre la multitud eufórica antes de la plaga el contrabando por tierra no era popular conseguir los pasaportes los tickets falsos para el bus de turismo los contactos y la protección al otro lado todo eso requería mucho dinero en ese entonces las únicas rutas lucrativas eran hacia Tailandia y Myanmar donde yo vivía en Kashi la única opción era hacia la antigua república soviética nadie quería ir allá y por eso al principio yo no era un shetú yo era un importador basta de opio diamantes en bruto niñas niños cualquier cosa de valor que produjeran esas primitivas excusas de países la plaga lo cambió todo de repente nos vimos inundados de ofertas y no solo los Lindunrenko sino también como ustedes dicen de gente de las clases más altas tuve profesionales de las ciudades ganaderos e incluso oficiales de los escalones bajos del gobierno eran gente que tenía mucho que perder no les importaba para donde iban solo que tenían que salir de allí ¿usted sabía que estaban huyendo? habíamos escuchado los rumores incluso habíamos tenido una infección en algún lugar de Kashi pero el gobierno lo ocultó todo de inmediato sin embargo nosotros lo sospechábamos sabía que algo no estaba bien ¿y el gobierno no trató de detenerlos? oficialmente sí las penas por el contrabando se hicieron más veras se reforzaron los puntos de control en las fronteras incluso ejecutaron algunos Shethu públicamente claro para poner un ejemplo si no se conoce la historia real si no la vieron desde nuestro lado cualquiera pensaría que fueron medidas efectivas ¿y fueron medidas efectivas? solo digamos que hice rica mucha gente guardias fronterizos burócratas policías inclusive alcaldes todavía eran buenos tiempos para China y la mejor manera de honrar la memoria del presidente Mao era ver su cara en la mayor cantidad posible de billetes de 100 yuan entonces tuvo mucho éxito Kash era la ciudad de moda creo que el 90% y quizá más de todo el tráfico terrestre pasó por allí e incluso un poco del aéreo ¿aéreo? solo un poco solo transporté Renshe en un par de ocasiones en algunos vuelos de carga hacia Kajastán o Rusia trabajos pequeños no era como en oriente ya sabes Wadong y Yangshu estaban saliendo miles de personas cada semana ¿podría hablar un poco más de eso? el tráfico aéreo se volvió un gran negocio en las provinciales orientales esos eran clientes ricos que podían comparar paquetes en vuelo de primera clase y visas turísticas se bajaban del avión en Londres o en Roma o incluso en San Francisco se registraban en el hotel se iban de paseo por un día y luego desaparecían ahí estaba todo el dinero siempre quise dedicarme al transporte aéreo ¿pero qué pasaba con la infección? ¿no había riesgos de ser descubiertos? fue solo más tarde después de lo que pasó en el vuelo 575 al principio no había muchos infectados en los vuelos si no estaban entonces solo sufrían las primeras etapas del contagio los jetuó el aire eran muy cuidadosos si alguien tenía signos de infección avanzada no lo dejaban ni acercar tenían que proteger el negocio la regla de oro era que no se podía engañar a los oficiales de inmigración si no se podía engañar primero al jetuó tenían que verse y actuar como personas completamente sanas e incluso entonces era una carrera contra el tiempo antes del vuelo 575 escuché una historia de una pareja un hombre de negocios con mucho dinero y su esposa a él lo mordieron no era una mordida grave si me entienden ¿no? sino una de esas mechas lentas porque el mordisco no agarró ninguno de los vasos sanguíneos principales estoy seguro de que creían que había una cura en occidente muchos lo creían al parecer alcanzaron a llegar hasta su cuarto de hotel en París antes de que él colapsara la esposa trató de llamar al doctor pero él no la dejó tenía miedo de que los devolvieran en lugar de eso él ordenó que la abandonara que se fuera antes de que entrara en coma dicen que lo hizo y después de dos días de escuchar los gemidos y los golpes la gente del hotel decidió ignorar el trero de no molestar y abrieron el cuarto no estoy seguro de si fue así que comenzó la infección en París pero tendría sentido o no usted me dice que no llamaron a un doctor porque tenían miedo de que los deportaran pero no se suponía que estaban buscando una cura en occidente usted no entiende como funciona el corazón de un refugiado verdad esa gente estaba desesperada estaban atrapados entre enfrentar la infección y ser atrapados y curados por su propio gobierno si usted estuviera o bueno tuviera un ser querido alguien de la familia un hijo infectado y creyente que existe la mínima esperanza de cura en algún otro país no haría todo lo que estuviera en su poder para llegar hasta allá no preferiría creer en esa posibilidad ¿entonces la esposa de ese hombre junto a los otros Renshe simplemente desaparecieron? siempre había sido así incluso antes de la infección algunos se quedaban con sus familiares o con sus amigos los más pobres tenían que trabajar para pagar su baú con la mafia china local la mayoría simplemente se fundían en las zonas marginales de la sociedad en cada país ¿las áreas de bajos ingresos? sí así es como le gusta llamarlas qué mejor lugar que esconderse que en esa parte de la población que nadie quiere ver ¿por qué cree que empezaron esas infecciones en los barrios pobres del primer mundo? se dice que muchos Jetu propagaron el mito de que había una cura en otros países algunos ¿y usted lo hizo? no ¿cómo afectó el vuelo 575 al contrabando por aire? las restricciones hicieron mayores pero solo en algunos países los Jetu del aire eran cuidadosos pero también muy recursivos tenían un dicho las causas de todos los hombres ricos tienen siempre una entrada para los simbientes ¿qué quiere decir eso? si Europa Occidental aumentaba la seguridad entraba por Europa Oriental si los Estados Unidos no los dejaban pasar entraban por México eso hacía que los países ricos se sintieran más seguros a pesar de que ya estaban infectados dentro de sus fronteras yo no soy un experto en eso recuerde yo me dedicaba al transporte terrestre y mis objetivos eran los países de Asia Central ¿era más fácil encontrar o bueno entrar en ellos? prácticamente nos pedían que entráramos esos países estaban en las ruinas y sus oficiales eran tan ignorantes y corruptos que incluso nos ayudaban a conseguir todos los documentos a cambio de un par de tarifas hasta tenían sus propios sitúos o como sea que los llaman en su idioma de bárbaros que trataban con nosotros para pasar a los Renche a través de las repúblicas soviéticas hasta países como la India Rusia y también Irán me parece nunca pregunté ni quise saber qué tan lejos llegaban ellos mi trabajo terminaba en la frontera yo solo les hacía llegar los papeles marcar los vehículos les pagaba a los guardias y me largaba con mi parte ¿vivió muchos infectados? no al principio la plaga trabaja muy rápido no era como en los viajes por avión a la gente le tomaba semanas llegar a Kashi e incluso los casos más lentos según me han dicho no duraban más que unos cuantos días los clientes infectados se reanimaban en alguna parte del recorrido antes de llegar y eran identificados y recogidos por la policía local después cuando las infestaciones se multiplicaban y la policía ya no pudo contenerlos comencé a ver un montón de gente infectada en mi ruta ¿eran peligrosos? casi nunca usualmente los familiares los tenían amarrados y amordazados uno veía algo moviéndose en la parte de atrás de un automóvil sacudiéndose bajo un montón de ropa o unas sábanas se escuchaban golpes en la maleta de los autos o mucho después en cajones de madera con agujeros en la parte de atrás de una camioneta agujeros en verdad no tenía idea de lo que les estaba pasando a sus seres queridos ¿usted lo sabía? para entonces sí pero también sabía que tratar de explicárselo a sus familiares era una pérdida de tiempo yo solo tomaba el dinero y los ponía en camino tuve suerte nunca tuve que enfrentar los problemas de los contrabandistas marítimos ¿eso era acaso más difícil? y peligroso mis socios de las provincias costeras tenían que vivir con la posibilidad de que algún infectado rompiera sus cadenas y contaminara todo el cargamento ¿y qué hacían? he escuchado de varias soluciones algunas veces los barcos llegaban hasta alguna costa deshabitada ya no importaba si era el país de destino o no podía ser cualquier costa y descargaban si sabe a lo que me refiero a los reenchen infectados en la playa también oí de algunos capitanes que navegaban hasta el alta mar y los arrojaban a todos por la borda eso podría explicar esos casos de nadadores y buzos desaparecidos en rastro o porque había gente por todo el mundo diciendo que los veían salir de las olas al menos yo nunca tuve nada que ver en eso pero si tuve un incidente parecido uno que me convenció de que ya era hora de retirarme encontré este camión un viejo y destartalado trailer se podían escuchar los gemidos que salían de la parte de atrás un montón de puños golpeaban contra el aluminio tanto que se mecía de un lado para el otro en la cabina iba un vaquero muy rico de Xi'an había conseguido un montón de dinero haciendo préstamos para sacar tarjetas de crédito americanas suficientes para llevarse a toda su familia fuera del país el traje de Armani del tipo estaba arrugado y derroto tenía arañazos por todo el lado de la cara y en los ojos tenía ese fuego de locura que estaba comenzando a ver más y más seguido en esos días los ojos del chofer eran distintos se veían como los míos con la sospecha de que el dinero no iba a servir para nada dentro de muy poco tiempo le regaló un billete de 50 y le decía buena suerte eso fue todo lo que pude hacer por él ¿y hacia dónde iba ese camión? Kyrgyzstan tercer testimonio metido en la Grecia una serie de monasterios están construidos en las empinadas e inaccesibles paredes de roca con algunos de los edificios soportados por altas y casi verticales columnas aunque originalmente era un refugio contra los turcos otomanos más adelante probó ser un fuerte seguro contra los muertos vivientes escaleras construidas después de la guerra casi todas de metal o madera y fáciles de retirar indican la reciente afluencia de peregrinos y turistas metidoras se ha convertido en un objetivo muy popular para ambos grupos en los últimos años algunos buscan sabiduría e iluminación espiritual otros solo buscan una sensación de paz Stanley Mcdonald pertenece a este grupo al segundo un veterano de casi todas las campañas a lo largo y ancho de su nativa Canadá su primer encuentro con los muertos vivientes fue en una guerra muy diferente cuando el tercer batallón canadiense de infantería fue desplegado en una operación contra el tráfico de drogas en Kirgistán por favor no nos confundas con esos equipos alfas americanos esto fue mucho antes de que esos entraran en operación antes de que el pánico y antes de la cuarentena israelí esto fue antes incluso que el primer contagio reportado en Ciudad del Cabo estábamos en las primeras etapas del contagio antes de que nadie sospechara siquiera lo que estaba a punto de suceder nuestra misión era algo completamente convencional opio y hashish el principal producto de exportación de los terroristas para el resto del mundo eso era lo único que se podía encontrar en esas tierras desoladas y llenas de rocas traficantes matones y guardaespaldas locales era lo único que esperábamos encontrar era lo único para lo que estábamos preparados la entrada de la caverna fue fácil de encontrar solo seguimos el rastro de sangre que comenzó en la cravana de inmediato supimos que algo estaba mal no había cadáveres en los enfrentamientos de grupos rivales siempre dejaban víctimas tendidas y mutiladas como una advertencia para los demás sin embargo ya no vimos nada si no había mucha sangre sangre en pedazos de carne descompuesta pero los únicos cuerpos que encontramos fueron los de las mulas de carga habían sido muertas sin disparos por lo que parecía ser una manada de animales les había abierto la panza y estaban cubiertas de heridas y mordiscos supimos que habían sido perros salvajes manadas de esas malditas bestias se echaban en los valles grandes y feroces como los lobos árticos lo más confuso fue cómo encontramos la mercancía todavía en las mochilas o regada alrededor de los cuerpos bueno incluso aunque no fuese por un asunto territorial aunque se tratara solo una venganza religiosa o tribal nadie abandona 50 kilos de background de primera calidad sin mencionar los rifles de asalto en perfecto estado y los demás trofeos de considerable valor que había como relojes reproductores de minidisc y localizadores de gps el rastro de sangre subía por la montaña desde el sitio de la masacre mucha sangre cualquiera que hubiese perdido tanta no se podría haber levantado de nuevo pero de alguna manera lo habían hecho no lo habían curado no había más huellas por lo que pudimos ver ese hombre había corrido sangrado y había caído de frente todavía podíamos ver la huella de su rostro cubierto de sangre sobre la arena de algún modo sin ahogarse o desangrarse hasta morir se había quedado allí tendido por algún tiempo y luego se había levantado y había vuelto a caminar las nuevas huellas eran diferentes de las anteriores parecía más lento estaban más juntas el pie derecho se arrastraba y había perdido un zapato un viejo y gastado Nike de bota alta las huellas estaban aplicadas de algún fluido no era sangre no era humano sino unas gotas de sustancia negra y viscosa que ninguno de nosotros fue capaz de reconocer seguimos ese rastro y las huellas hasta la entrada de la caverna no hubo fuego a la entrada ni recepción de ningún tipo entramos la entrada del túnel abierta y sin vigilancia de inmediato comenzamos a ver cuerpos hombres muertos por sus propias trampas parecía que trataban de que bueno que corrían para escapar más allá en la primera recámara vimos evidencias de disparos de un solo bando digo de un solo bando porque solo una de las paredes de la caverna estaba cubierta de impactos de armas de fuego en la pared opuesta estaban los combatientes habían sido desplegados y al final terminaron despedazados sus extremidades sus huesos habían sido arrancadas y mordisqueadas algunas todavía sostenían sus armas como una mano que encontramos con una makarov todavía entre sus dedos a la mano le faltaba un dedo y lo encontrábamos al otro lado del salón con el cuerpo de un tipo desarmado al que le habían disparado por lo menos 100 veces algunos de los disparos le habían volado a la tapa de los sesos el dedo estaba encarzado entre sus dientes cada una de las recámaras contaba con una historia parecida encontramos barricadas destrozadas armas abandonadas encontramos más cuerpos y pedazos de ellos los cínicos que habían permanecido casi intactos eran los que habían muerto de disparos en la cabeza tenían sangre tenían carne pedazos de carne fresca y masticada atorada en sus gargantas y estómagos las marcas de sangre las huellas los casquillos y los agujeros en las paredes sugerían que aquella batalla había comenzado en la enfermería descubrimos varios cratres todos ensangrentados al fondo del salón vimos un cuerpo sin cabeza supongo que un médico tirado junto a un catre con las sábanas manchadas y un viejo y gastado Nike de bota alta del pie izquierdo hacían una buena decoración en ese momento el único túnel que revisamos había colapsado al dispararse una carga de demolición que habían puesto como trampa una mano sobresalía de entre las rocas aún se movía reaccioné por instinto y me incliné para agarrar la mano y sentía como me apretaba parecía un cepo de acero casi me fractura a los dedos traté de respirar mi mano pero no me soltaba tiré más fuerte apuntándole con mis piernas primero salió un brazo luego la cabeza el rostro destrozado con los ojos abiertos y los labios grises luego la otra mano agarrándome del brazo y apretándome luego los hombros caí hacia atrás y la mitad superior de esa cosa cayó conmigo la cadera y todo lo demás seguía atorado bajo las rocas sí pero conectados con el torso superior por una línea de entrañas todavía se movía tratando de agarrarme y de llevar mi brazo hacia su boca fue entonces cuando saqué mi arma el disparo salió hacia arriba entrando justo por debajo de la quijada y regando sus sesos por el techo yo fui el único presente en el túnel cuando sucedió el único testigo exposición de agentes químicos desconocidos eso fue lo que me dijeron cuando regresé a Edmonton eso o una reacción adversa a las vacunas también agregaron algo de TEPT por si acaso dijeron que necesitaba un descanso y una evacuación de largo plazo palabra curiosa evacuación así la llaman cuando lo hacen los de su propio lado solo le dice en interrogatorio cuando es un enemigo te enseñan cómo resistirte al enemigo cómo cerrar tu mente y tu espíritu pero no te enseñan cómo resistirte a tu propia gente especialmente si se supone que están tratando de ayudarte a ver la verdad ellos no me convencieron yo mismo lo hice quería creerles y dejar que me ayudaran yo era un buen soldado entrenado y con experiencia sabía lo que podía hacerle a otros seres humanos y lo que ellos podían hacerme a mí pensé que estaba listo para cualquier cosa qué persona cuerda podría haber estado lista para esto testimonio 4 me llevan con una venda en los ojos para no revelar la localización de mis anfitriones los extranjeros les llaman los yanomami la gente salvaje y no se sabe si fuese una naturaleza guerrera o el hecho de que su aldea estaba suspendida entre los árboles más altos lo que los ayudó a superar la crisis también o mejor aún que los países industrializados no está muy claro si Fernando Olivia Ira el exiliado el drogadicto hombre blanco de la frontera con el mundo es un invitado entre ellos una mascota o un prisionero yo todavía era un médico eso era lo que quería creer si era rico y conseguía más dinero todo el tiempo pero al menos mi forma la había conseguido realizando procedimientos médicos necesarios mi fortuna no vivía cortando y afilando narices adolescentes o cocidiéndole pintos sudaneses a los BDD transsexuales yo era un médico de verdad y aduidaba a la gente y eso era tan inmoral ante los ojos hipócritas y egoístas de los países del norte porque sus ciudadanos seguían viendo o bueno viniendo a buscarme todo el tiempo esa era mi verdadera pregunta el paquete llegó al aeropuerto una hora antes de que el paciente bueno lo hiciera empacado en hielo dentro de una nueva portátil de campamento de esas neveras pequeñas los corazones eran extremadamente escasos no como los hígados o la piel y mucho menos como los riñones que después de que aprobaron la ley de consentimiento implícito podían conseguirse en cualquier hospital a lo morgue del país ¿lo había revisado? para detectar que al hacer las pruebas de laboratorio hay que saber específicamente qué es lo que se está buscando no sabíamos nada sobre la plaga que camina en ese entonces solo teníamos los virus normales hepatitis o VIH y ni siquiera tuvimos tiempo de hacer las pruebas para eso ¿por qué? porque el vuelo venía retrasado los órganos no pueden tenerse en hielo para siempre ya estábamos apostando más de lo que debíamos con este tipo ¿de dónde había salido? de China con seguridad mi proveedor despachaba desde Macao confiábamos en él sus antecedentes eran sólidos cuando nos aseguró que el paquete estaba limpio creí en su palabra tenía que hacerlo él sabía los riesgos que corríamos y yo también lo mismo que el paciente Herr Müller aparte de sus problemas cardíacos sufría de una extremadamente rara dextrocardia con situs y versus sus órganos estaban en el lado opuesto a lo de una persona normal el hígado en el lado izquierdo las arterias cardíacas en el derecho y así todo lo demás pude ver la situación tan particular que enfrentábamos no podíamos transportarlo en corazón normal y voltearlo para el otro lado las cosas funcionaban de esa manera necesitábamos un corazón fresco y saludable de un donante con el mismo problema aparte de china en donde más íbamos a correr con tanta suerte solo suerte ok y facilidad política le dije a mi proveedor que necesitaba y le di los detalles de ello y tan solo tres semanas después recibí un email titulado simplemente como tenemos uno entonces usted le realizó la operación como auxiliar el doctor Silva fue el que realizó el procedimiento era un prestigioso cirujano cardíaco que atendía los casos del hospital israelita Albert Einstein en Sao Paulo hijo de puta arrogante aún para ser cardiólogo me dolió en el alma tener que trabajar con bueno bajo las órdenes de ese imbécil me hablaba como si yo fuera un residente de primer año pero que más iba a hacer Herr Müller necesitaba un corazón nuevo y mi casa de playa necesitaba un jacuzzi Herr Müller no alcanzó ni a recuperarse de la anestesia mientras descansaba en la sala de recuperación solo unos cuantos minutos después de cerrarlo perdón de cerrarlo comenzaron a aparecer los síntomas la temperatura el pulso los niveles de oxígeno estaba muy preocupado y seguramente logré poner nervioso a mi colega más experimentado él me dijo que debía de ser una reacción a los medicamentos inmunosupresores o simplemente una de las complicaciones que podían esperarse en un hombre de 67 años con sobrepeso con mala salud en general y que acababa de pasar por uno de los procedimientos más traumáticos de la medicina moderna me sorprendió que no me dijera de un golpecito en la cabeza para terminar hijo de puta condescendiente me dijo que me fuera a casa me duchara durmiera un poco y que consiguiera a una o dos mujeres para relajarme el que se quedaría a vigilarlo era él y me llamaría si ocurriera algún cambio importante y que se supone que debería de haber pensado yo quizás si era por la droga el OKT3 o quizás me estaba preocupando más de la cuenta era mi primer trasplante de corazón que sabía yo no de todos modos estaba tan preocupado que lo último que se me ocurrió fue dormir así que hice lo que cualquier médico haría si un paciente estaba sufriendo me fui para la ciudad de Baile bebí hice y me hicieron cosas que usted no se imaginaría al principio ni siquiera me di cuenta de que lo que estaba vibrando en mis pantalones era mi teléfono debió pasar una hora para que finalmente contestara Graciela mi recepcionista estaba en pánico me dijo que Herr Müller había entrado en coma hacía más de una hora ya estaba subiéndome al auto antes de que ella pudiera terminar esa frase estaba media hora de la clínica y nos maldije a Silva y a mí mismo durante todo el recorrido por supuesto que tenía motivos para preocuparme yo tenía razón era una cuestión de orgullo incluso si tener la razón me metí en problemas disfruté haber comprometido así la reputación de Silva al llegar encontré a Graciela tratando de calmar a Rosa una de mis enfermeras que estaba histérica la pobre chica estaba inconsolable le di una buena cachetada y le pregunté qué estaba pasando por qué su uniforme estaba manchado de sangre dónde estaba el doctor Silva por qué todos los pacientes estaban fuera de sus cuartos y qué diablos era ese maldito ruido me indicó que Herr Müller había muerto de repente sin aviso me explicó que habían estado tratando de resucitarlo y que Herr Müller había abierto los ojos y había mordido al doctor Silva en la mano estuvieron forcejeando Rosa trató de ayudarlo pero estuvo a punto de ser mordida también abandonó a Silva salió corriendo del cuarto y cerró la puerta con llave estuve a punto de reírme era ridículo quizás Superman había cometido un error y lo había diagnosticado mal si eso era posible quizás el viejo se había levantado mareado y había tratado de agarrarle al doctor Silva por no caerse tenía que haber una explicación razonable pero esa sangre en su uniforme y el sonido en el cuarto de Herr Müller Dios regresé a mi auto por mi arma más para calmar a Graciela y a Rosa que por mi propia seguridad ¿usted portaba un arma entonces? vivía en río ¿qué cree que llevaba conmigo nada más mi pinto? volví al cuarto de Herr Müller y toqué varias veces no escuché nada lo llamé a él y a Silva pero no respondieron había sangre saliendo por debajo de la puerta entré y vi cómo estaba por todo el piso Silva estaba tirado en una esquina y Müller estaba arrodillado sobre él y Müller estaba arrodillado sobre él con su corda pálida y fechuda espalda hacia mí no recuerdo cómo llamé su atención si acaso lo llamé dije alguna grosería o simplemente me quedé allí parado la verdad es que no lo recuerdo Müller se volteó y unos pedazos de carne encangrentada cayeron de su boca algunos bueno algunas de las grapas de acero de su sutura se habían abierto y un fluido negro y gelatinoso salía de la incisión se puso de pie con torpeza y cogió lentamente a mí levanté la pistola y apunté hacia de nuevo su corazón era una Desert Eagle y Riley grande y lujosa precisamente por eso la había comprado nunca antes había tenido que dispararla no estaba listo para el retroceso la bala salió torcida y literalmente le hizo estallar la cabeza fue pura suerte eso es todo yo era un idiota con suerte allí parado con un arma humeante en la mano y un hilo de orina bajándome por la pierna esta vez fue mi turno de recibir varias cachetadas de parte de Graciela hasta que por fin recuperé el sentido y llamé a la policía ¿lo arrestaron? ¿está loco? ellos también eran socios míos ¿cómo cree que conseguía los órganos en el mercado local? ¿cómo cree que pude ocuparme de todo ese asunto? son buenos en eso me ayudaron a explicarle a mis otros pacientes que un asesino demente había entrado a la clínica y había matado a Herr Müller y al doctor Silva también se aseguraron de que ninguno de los empleados dijera nada para contradecir esa historia ¿y los cuerpos? registraron a Silva como la víctima si identificar de un posible robo de auto no sé dónde dejaron su cuerpo seguro en alguna chavola en la ciudad de Dios y seguramente le pusieron drogas en los bolsillos para hacer la historia más creíble espero que lo hayan quemado o enterrado enterrado muy hondo ¿usted cree que él no lo sé su cerebro estaba intacto cuando murió si no estaba en una bolsa para cadáveres bien sellada o si la tierra estaba blanda ¿cuánto tiempo podría haber tardado en salir? ¿y el señor Müller? no dimos ninguna explicación ni a su esposa ni a la embajada de Austria solo era otro turista desaparecido que no había tenido cuidado en una ciudad peligrosa no sé si Frau Müller se creyó en la historia o si trató de investigar seguramente nunca se dio cuenta de la suerte que tuvo pero ¿por qué dice que tuvo suerte? lo dice en serio ¿qué habría pasado si no se hubiera reanimado en mi clínica? ¿qué tal si hubiera alcanzado a regresar a casa? ¿habría sido posible? claro que sí piénsalo como la infección comenzó por la culpa del corazón el virus tuvo acceso a su sistema circulatorio así que debió llegar al cerebro apenas segundos después de haberse implantado piense que habría pasado si hubiera sido otro órgano el hígado o el riñón o incluso una sección de la piel se habría demorado mucho más especialmente si el virus hubiera estado presente en concentraciones muy bajas pero el donante entonces él tampoco debía haberse reanimado cuando le sacaron el corazón que tal si estaba recién infectado el corazón podría no haber estado saturado por completo quizás solo un rastro muy pequeño del virus si se pone un órgano así en otro cuerpo podría tomarle días semanas incluso antes de poder llegar hasta el torrente sanguíneo para entonces el paciente podría haberse recuperado de la cirugía y estar feliz y saludable viviendo su vida normal pero la persona que removió el órgano quizá no sabía lo que tenía entre sus manos yo no lo supe todavía más estábamos en los primeros días cuando nadie sabía nada al respecto incluso aunque lo supieran algunos miembros del ejército chino quiere hablar de algo inmoral muchos años antes de contagio ellos ganaban millones con los órganos de los prisioneros políticos ejecutados usted cree que algo como un simple virus les iba a impedir seguir chupando de esa teta de oro pero como si se retira el órgano justo después de que la víctima muere incluso mientras todavía está viva ellos solían hacer eso usted sabe remover órganos todavía vivos para garantizar que estuvieran frescos luego se empacaba en hielo y se enviaba el primer avión hacia río china era el más grande explotador de órganos humanos del mercado mundial quién sabe cuántas cometas o bueno córneas infectadas cuántas glándulas pituitarias madre de dios cuántos riñones infectados despacharon en el mercado negro y estamos hablando sólo de los órganos quiere que hablemos de los óvulos dorados por las prisioneras chinas el esperma y la sangre cree que la inmigración fue la única manera en que la infección se disminuó por el planeta no todos los primeros infectados en occidente fueron inmigrantes chinos cómo explicar todas esas historias de gente que murió sin razón aparente y luego revivió sin haber sido mordida ¿por qué tantas epidemias comenzaron en hospitales? los ilegales chinos no podían ir a los hospitales ¿sabe cuántos miles de personas hicieron un trasplante ilegal en esos años antes del gran pánico? si tan sólo el 10% de ellos quedaron infectados o el 1% eso ya era suficiente ¿tiene alguna prueba para esa teoría? no pero eso no quiere decir que no pudo pasar cuando pienso en todos los trasplantes que realicé todos esos pacientes de Europa de los terimatos de árabes e incluso los hipócritas de los Estados Unidos a muy pocos yanquis les interesaba saber de dónde había salido su nuevo páncreas o riñón podía ser de un niño de la ciudad de Dios o de un estudiante desafortunado en una prisión política de China no lo sabían y no les importaba ustedes sólo firmaban sus cheques de viajero pasaban por el bisturí y se devolvían para Miami o Nueva York o a donde fuera que vivieran ¿alguna vez trató de contactar a algunos de esos pacientes de advertirles o hacerles saber algo por el estilo? No estaba ocupado tratando de recuperarme de un escándalo de volver a levantar mi reputación mi clientela mi cuenta de banco quería olvidar todo lo que había pasado no investigar a profundidad para cuando me di cuenta del verdadero peligro ya lo tenía golpeando la puerta de mi casa testimonio 5 puerto de Bridgetown Barbados Federación de las indias orientales me dijeron que debía esperar un barco alto aunque las velas del IS infingo son en realidad cuatro turbinas verticales de viento que se levantan desde un esbelto casco de trimaran al ver que están conectadas a una batería de PEMS células de energía basadas en una membrana de intercambio de protones que le permiten convertir el agua del mar en electricidad es fácil entender por qué la I del prefijo ls se refiere a su energía ilimitada reconocida como el futuro indiscutible del transporte marítimo todavía es raro ver un barco con esa tecnología que no lleve la bandera de algún gobierno el infingo es de propiedad privada de jacob niati su capitán yo nací al mismo tiempo que la nueva Sudáfrica desde el apart en esos días de euforia el nuevo gobierno no solo nos prometió una democracia de un voto por cada hombre sino empleo y vivienda para todo el país mi padre creyó que hablaban de algo inmediato no entendía que esos eran objetivos a largo plazo que se cumplirían solo después de años generaciones incluso uso de trabajo duro él pensó que si abandonábamos la tierra de nuestra tribu y mudábamos a la ciudad habría una casa nueva y un trabajo bien pagado esperándonos al llegar mi padre era un hombre sencillo un jornalero no puedo culparlo por su falta de educación formal por su sueño de una vida larga y plena con su familia así que nos establecimos en Calle Litscha uno de los cuatro poblados principales alrededor de la ciudad del cabo tuvimos una vida de pobreza humillación y miserias así fue mi niñez la noche en que sucedió iba caminando a casa desde la estación del autobús eran casi las 5 de la mañana y acababa de salir de biturno como mesero en el TGI Fridays esto en el barrio de Victoria había sido una buena noche las propinas fueron grandes y las noticias del campeonato de las tres naciones eran motivo suficiente para que cualquier sudafricano se sintiese como de tres metros de altura los springbooks habían barrido a los soul blacks otra vez quizá esos pensamientos me desrejeron al principio o quizá estaba un poco cansado pero recuerdo que mi cuerpo reaccionó instintivamente incluso antes de escuchar los primeros disparos las balaceras no eran raras no en mi barrio y mucho menos en esos días una pistola por cada hombre era el dicho era el eslogan de mi vida en calle lech como un veterano de guerra uno desarrolla habilidades de supervivencia que parecen casi instintivas las mías eran afiladas como una navaja me agaché traté de ver de donde venía el sonido y al mismo tiempo busqué la y latas dobladas o simples láminas de plásticos amarradas a unos postes que apenas se sostenían el fuego arrasaba con esos tuburios al menos una vez cada año las balas pasaban a través de ellos como si no hubiese más que aire salí corriendo y me ocultó tras una batería disculpa es un poco difícil tratar de recordar esto sin algo de temor como iba diciendo me ocultó tras una barbería que habían construido usando un contenedor de mercancía del tamaño de un auto grande no era lo mejor pero serviría por si algunos segundos de sisifos tuviera que resguardar mi vida así que me puse ahí lo suficiente para tranquilizarme y esperar a que terminara el tiroteo solo que no acabó pistolas escopetas y ese golpeteo que nunca olvidaré el ruido que te indica que alguien de ahí tiene una kalaf shin bov estaba durando demasiado como para hacer una simple barrida de una pandilla luego siguieron las voces gritos comencé a oler humo escuché el sonido de una multitud me asomé por una esquina y docenas de personas casi todos en pijama y todos gritando corran salgan de aquí ahí vienen a mi alrededor comenzaron a encenderse las luces y a asomarse rostros de todas las chozas qué está pasando preguntaban quién viene esos eran los jóvenes los viejos simplemente comenzaron a correr tienen un instinto de supervivencia diferente un instinto que nació cuando ellos eran esclavos dentro de su propio país en esos días todo el mundo sabía a quiénes se referían cuando alguien decía ahí viene y si ellos venían lo único que se podía hacer era correr y rezar usted salió corriendo no pude mi familia mi madre y mis dos hermanas vivían solo a unas puertas de la estación de radio Sibonele justo de donde venía toda esa gente no estaba pensando con claridad fui estúpido debí darme la vuelta y encontrar un callejón o una calle desierta traté de pasar a través de la multitud empujando a la dirección opuesta pensé que podría pasar si me quedaba pegado a las paredes de los tugurios me empujaron dentro de uno contra una de sus paredes de plástico la cual me embovió mientras toda la estructura colapsaba sobre mí estaba atrapado no podía respirar alguien me pasó por encima y me golpeó la cabeza contra el suelo logré librarme rondando y revoltándome hasta salir a la calle todavía estaba atendido cuando los vi diez o quince siluetas frente a los fuegos de las casas incendiadas no pude ver sus caras pero si escuchaba sus gemidos se acercaban a mí cojeando con sus brazos levantados me puse en pie mi cabeza dando vueltas con dolor en todo mi cuerpo comencé a retroceder instintivamente hasta la puerta de la choza más cercana y digo puerta para que lo puedas entender porque realmente no tenía ni forma de puerta ni estaba diseñada como para detener algo que fuera del exterior algo me agarró por detrás tirando del cuello de mi camisa rasgando la tela de hecho me di la vuelta me agaché y batí tan fuerte como pude era grande más grande y pesado que yo por muchos kilos un fluido negro se deslizaba por el frente de su camisa blanca tenía un cuchillo calvaz es tan asqueroso recordarlo tenía un cuchillo clavado en el pecho justo entre las dos costillas y hundido hasta el mango la tela de mi camisa que estaba altorada entre sus dientes cayó al piso cuando volvió a abrir la boca quimió y me atacó yo traté de esquivarlo me agarró por la muñeca sentí sentí como crujía y el dolor recorrió todo mi cuerpo caí de rodillas traté de rodar y quizá derribarlo mi otra mano comenzó a tropezar con una cacerola de metal muy pesada la agarré y lo golpeé con fuerza con tanta fuerza como mi cuerpo me lo permitió directo en la cara lo golpeé una y otra vez hundiéndole la cabeza hasta que el hueso se partió y sus sesos se regaron en el suelo cayó a un lado logré liberarme justo en el momento en que otro de ellos aparecía en la entrada esta vez la débil naturaleza de la construcción fue mi ventaja le di una patada a la pared para abrirme paso saliendo de allí mientras toda la choza se venía abajo corrí sin saber hacia dónde iba estaba en una pesadilla de chozas fuegos y manos que pasaban a mi lado tratando de agarrarme pasé por entre una choza en la que una mujer estaba escondida sus dos hijos se aferraban a ella llorando y ella gritaba vengan conmigo sin embargo yo le grité lo mismo de vuelta por favor vengan tenemos que salir de aquí extendí mis manos acercándome a ella se puso delante de los niños amenazándome con un afilado cuchillo no espera era un desatornillador si ahora lo recuerdo bien sus ojos estaban muy abiertos llenos de terror pude escuchar sus sonidos detrás de mí tropezando contra las paredes de las chozas derrifándolas a medida que se acercaban dejé de hablar en mi dialecto e intenté con el inglés please le rogué you have to run traté de agarrarla pero me apuñaló la mano la dejé allí no sabía que más podía hacer todavía la recuerdo algunas veces cuando duermo cierro los ojos inclusive en este mismo momento tengo su viva imagen tan vívida en mi mente con sus dos hijos algunas veces veo a mi madre en su lugar y en vez de los niños que lloran veo a mis hermanas vi una luz frente a mí brillando a través de las grietas y los agujeros de las chozas corrí tan rápido que como pude tratando de llamar a alguien me faltaba el aliento pensé a través de que pensé que a través de la pared de una choza podría estar seguro o podría resguardarme y de pronto encontré un espacio abierto las luces me cegaban sentí algo que chocaba contra mi hombro creo que me desmayé antes de llegar al suelo después desperté en una cama del hospital Grudge Shore nunca había estado en un pabellón de recuperación como ese estaba todo tan blanco y limpio creí que estaba muerto estoy seguro de que los medicamentos ayudaron con esa sensación nunca antes había probado ningún tipo de droga y ni siquiera había bebido alcohol no quería terminar como tantas personas de mi barrio igual que mi padre toda mi vida había tratado de mantenerme limpio pero pero la morfina o lo que sea que me inyectaron se sentía deliciosa no me importaba nada más no me importó cuánto me dijeran que la policía me había disparado por error vi cómo sacaban a toda prisa al hombre de la cama de al lado tan pronto como dejó de respirar no me interesó lo que le dijeron sobre un brote de una rabia me parece ¿quién estaba hablando de eso del brote de la rabia? no lo sé como ya lo dije estaba volando más alto que las estrellas solo recuerdo que había buses en el pasillo afuera de la sala voces que gritaban y discutían eso no es rabia la rabia no le hace eso a la gente luego alguien más bueno entonces qué diablos sugieres tenemos 15 más en el piso de abajo quién sabe cuántos más quedan allá afuera es gracioso repaso esa conversación todo el tiempo en mi cabeza lo que debería haber pasado lo que debería haber pensado también sentido o hecho pasó mucho tiempo hasta que volví a estar sobrio hasta que desperté y tuve que enfrentar hasta que tuve que enfrentar esta nueva pesadilla sexto testimonio del avil israel jürgen wanbrun es un apasionado de la comida etíope y esa es la razón por la que nos reunimos en este restaurante de falafash con su piel de un rosado brillante y unas cejas blancas y desordenadas que hacen juego con su cabello al estilo einstein sería fácil confundirlo con un científico loco o con un profesor universitario no es ninguno de los dos claro aunque nunca ha reconocido para qué servicio de inteligencia israelí trabajaba y posiblemente siga trabajando en cierto momento de la conversación admite abiertamente que podría referirme a él como solamente un espía la mayoría de la gente no admite que algo puede pasar sino hasta después de que ha pasado eso no es esupidez ni debilidad es solo una naturaleza humana no culpo a nadie por no creer y no me considero mejor ni más visto que ellos supongo que todo se reduce a un simple accidente de nacimiento vaya es parte de nuestra naturaleza sabes parte de nuestro estado mental y hemos aprendido a través de muchos errores y ensayos estar siempre en guardia el primer aviso que tuve de la peste fue a través de nuestros amigos clientes en Taiwán llamaron a quejarse de nuestro nuevo software de decodificación de mensajes aparentemente había presentado fallas al descifrar unos emails de sus fuentes en la república popular o al menos los había descifrado tan mal que el mensaje resultaba incomprensible sospeche que el problema no debía estar en el software sino en los mensajes como tal los rojos del continente supongo que ya no los llamaban rojos pero que esperaba de un viejo como yo los rojos tenían la mala costumbre de usar muchos tipos de diferentes computadores de distintos países y generaciones antes de sugerirse esa solución a Taipei pensé que sería una buena idea revisar yo mismo los mensajes me sorprendió ver que los caracteres estaban claramente decodificados pero el texto tenía que ver con algún tipo de virus que primero eliminaba a las víctimas y luego reanimaba el cadáver como algún tipo de animal furioso y homicida por supuesto no creí eso al menos no literal especialmente porque unas pocas semanas después estalló una crisis en el área de Taiwán y todos los mensajes sobre cadáveres reanimados dejaron de llegar sospeché que había una segunda capa de encriptación un código dentro de otro código era un procedimiento normal que se remontaba incluso a los primeros días de la comunicación humana por supuesto que los rojos no podían estar hablando de cadáveres reales tenía que ser algún tipo de sistema nuevo de arma o un plan de guerra ultra secreto dejé el asunto ahí y traté de olvidarme de él sin embargo como uno de sus grandes héroes nacionales solía decir mi sentido arácnido me alertaba poco tiempo después durante la recepción de la boda de mi hija me encontré hablando con uno de los profesores de mi yerno en la universidad hebrea el tipo era un hablador y había bebido más de la cuenta me dijo que un primo suyo había estado haciendo algún trabajo en Sudáfrica y le había contado algunas historias sobre golems usted conoce la historia del golem no esa vieja leyenda de un rabino que le dio vida a una estatua inanimada marie se robó esa idea para su libro frankenstein al principio no le dije nada solo escuché el sujeto siguió hablando acerca de unos golems que no estaban hechos de arcilla ni eran dóciles y obedientes tan pronto como mencionó que eran cadáveres reanimados le pedí su número resultó que su primo había estado en la ciudad del cabo en una de esas excursiones extremas creo que era buceo alimentando tiburones algo por el estilo bueno al parecer un tiburón le había arrancado un bocado justo del trasero y por eso se encontraba internado en el hospital Grouchsure cuando llegaron las primeras víctimas del poblado de Kalashitsa él no vio ninguno de esos casos en persona pero los empleados le contaban suficientes historias como para llenar un viejo dictáfono luego presenté su relato junto con los emails chinos descifrados en mis superiores fue en ese momento en que vi beneficiado por las particularizadas circunstancias de nuestra precaria seguridad antes en octubre de 1973 cuando los ataques coordinados de los árabes nos hicieron retroceder casi hasta el mediterráneo habíamos tenido todos los informes de inteligencia a nuestra disposición todas las señales de alerta y simplemente habíamos dejado caer la bola nunca creímos en la posibilidad de un ataque total coordinado y convencional por parte de varias naciones y mucho menos durante nuestras mentalidades de manada imagínese un grupo de gente mirando un mensaje escrito en una pared y todos felicitándose por haber logrado leer el mensaje correctamente pero que está mirando al espejo que hay detrás de ellos y solo un reflejo se puede ver el mensaje verdadero porque ninguno cree que es necesario no lo miran dejan de lado el espejo bueno después de que los árabes casi lograron terminar lo que Hitler había empezado nos dimos cuenta de que no solo era necesario mirar el espejo sino que eso debía formar parte de nuestra política nacional desde 1973 en adelante si nueve analistas de inteligencia llegaban a la misma conclusión era obligación del décimo llevarles la contraria sin importar que tan remota o absurda pudiese ser una conclusión uno siempre debe investigar más a fondo si la planta nuclear de un país vecino podía ser usada para fabricar plutonio para armas uno investigaba si se corría el rumor de que algún dictador estaba construyendo un cañón tan grande que podía disparar cápsulas de ántrax a través de países heteros uno investigaba y si existía la más mínima posibilidad de que los muertos estuvieran siendo reanimados como máquinas asesinas sin control uno investigaba e investigaba hasta dar con la absoluta verdad y eso fue lo que hice investigué al principio no fue fácil con China fuera del juego la crisis de Taiwán había cortado cualquier fuente de inteligencia me quedaron muy pocos lugares para conseguir información la mayoría era basura especialmente la de internet zombies del espacio y el área 51 cuál era la obsesión que tenían en un país con el área 51 después de un tiempo comencé a conseguir datos más útiles casos de rabias similares a los de la ciudad de Cabo el nombre de la rabia africana se lo pusieron luego descubrí las evacuaciones psicológicas disculpe las evaluaciones psicológicas de una tropa de soldados canadienses que habían regresado poco antes desde Kirchongstán encontré un artículo en el blog de una enfermera brasileña en el que les contaba a sus amigos sobre el asesinato de un cardiólogo la mayor parte de mi información salió de la Organización Mundial de la Salud las Naciones Unidas son una obra maestra de la burocracia con miles de fragmentos de información valiosa enterrados bajo montañas de reportes que nadie lee encontré incidentes similares por todo el mundo todos ellos descartados por medio de otras explicaciones más supongamos posibles todos esos casos me permitieron formar un único mosaico de una nueva amenaza los sujetos en cuestión estaban muertos de verdad eran hostiles y se estaban esparciendo sin lugar a dudas también hice un descubrimiento muy esperanzador y este era como eliminarnos era destruir el cerebro ¿no? si bueno hablamos de eso hoy en día como si fuera cosa de magia como el agua bendita o una bala de plata pero por qué no sería lógico pensar que destruir el cerebro acabaría con esas criaturas ¿acaso no es la mejor manera de eliminarnos a nosotros? ¿los seres humanos? lo duda ¿no es eso lo que somos? ¿un cerebro que es mantenido con vida por una compleja y vulnerable máquina llamada cuerpo? el cerebro no puede seguir vivo si parte de la máquina es destruida o por lo menos privada de algunos elementos básicos como comida y oxígeno esa es la única diferencia considerable entre nosotros y los muertos vivientes sus cerebros no necesitan de todo ese sistema de soporte para vivir así que es necesario atacar el órgano directamente una solución no simple pero solo si se conoce el problema debido a la velocidad con la que se estaba propagando la plaga pensé que sería prudente verificar mis datos con los círculos de inteligencia extranjeros Paul Knight había sido mi amigo por muchos años desde que trabajamos juntos en NTV la idea de usar una copia de Mercedes Negro de Amin fue suya Paul había dejado de trabajar para el gobierno desde la reforma de su agencia y se había ido a trabajar con una firma privada de consultoría en Bethesda Maryland cuando llegué hasta su casa me sorprendió ver que no solo había estado trabajando en el mismo asunto que yo nos pasamos toda una noche leyendo cada uno de los descubrimientos del otro ninguno de los dos habló no creo que ninguno fuese consciente de la presencia del otro o del mundo a nuestro alrededor excepto por las palabras que teníamos frente a nuestros ojos terminamos de leer casi al mismo tiempo justo cuando el cielo comenzaba a aclarar por el oriente Paul pasó a la última página luego me miró y dijo muy convencido esto se ve mal ¿no? asentí él también y luego dijo entonces ¿qué vamos a hacer al respecto? y así fue como se escribió el informe de One Brown Knight ¿verdad? desearé que la gente lo dejara de llamar así había al menos otros 15 nombres en ese informe epidemiólogos agentes de inteligencia analistas militares periodistas e incluso árbitro de la ONU que había estado vigilando las elecciones de Jakarta cuando ocurrieron los primeros casos en Indonesia cada uno era un experto o experta en su campo y todos habían llegado a una conclusión similar antes de que los contactáramos nuestros informes tenían menos de 100 páginas era conciso incluida toda la esencia y era todo lo que pensábamos que había que saber para evitar que la infección se convirtiera en una epidemia sé que gran parte del crédito se lo han dado al plan de guerra sudafricano y eso es justo sí pero si más gente hubiese leído nuestro informe y trabajado para hacer realidad sus recomendaciones ese plan nunca hubiese tenido que existir pero algunas personas sí leyeron y creyeron en su informe su propio gobierno ¿no? pero fueron muy pocos y vea lo que eso nos gustó más de la mitad de la población diezmada un ritmo de contagio mucho más grande ¿sabe? creo que como humanidad deberíamos de estar más conscientes de que necesitamos unos de otros para poder sobrellevar esto no solamente después de lo que pasó sino para prevenir posibles futuras amenazas espero que esto sirva para ello Belén Palestina con su aspecto duro y sus modales pulidos Saladín Cader podría ser una estrella de cine es amigable pero nunca exagerado seguro de sí mismo pero no arrogante trabaja como profesor de planeación urbana en la universidad de Cali el Gibran y naturalmente es el amor platónico de todas sus estudiantes nos sentamos bajo la estatua del personaje que da su nombre a la universidad como casi todos los demás en una de las ciudades más pobladas del medio oriente el bronce pulido de la figura brilla bajo el sol nací y me crié en la ciudad de Kuwait mi familia era de una de las pocas afortunadas que no fueron expulsadas después de 1991 cuando Arafat se alió con Saddam contra el resto del mundo no éramos ricos pero tampoco nos iba mal vivía confortablemente quizá demasiado podría decirse y eso se notaba en mi actitud y en todo lo que hacía estaba viendo las noticias del canal Al Yazeera desde el mostrador del Starbucks en el que trabajaba todos los días al salir de la escuela era la hora pico de la tarde y el lugar estaba lleno debería haber escuchado esa multitud todos los gritos y los protestantes estoy seguro de que el ruido allí era el mismo que se escuchaba en ese momento en el salón de la asamblea general por supuesto muchos pensábamos que era otra mentira de los sionistas y quien no cuando el embajador israeliano anunció ante la asamblea general de la ONU que su país asumiría una política de y digo entre comillas cuarentena voluntaria que se supone que íbamos a pensar se suponía que no debíamos creer en esa absurda historia de la que la rabia africana era en realidad algún nuevo tipo de virus que convertía a los muertos en caníbares y sedientos de sangre por favor como puede creer en semejante estupidez especialmente si sale de la boca de tu más odiado enemigo ni siquiera le presté atención a la segunda parte del discurso de ese gordo bastardo la parte en la que le ofrecía asilo sin condiciones a cualquier judío nacido de extranjeros cualquier extranjero cuyo padres hubieran sido nacidos en Israel cualquier palestino de los territorios previamente ocupados o cualquier palestino cuya familia hubiese vivido dentro del territorio israelí esa última parte cobijaba a mi familia refugiados de los atacantes sionistas de la guerra del 67 me parece habían huido de su aldea creyendo que regresarían cuando nuestros hermanos egipcios y sirios expulsaran a los judíos hacia el mar ello nunca había estado en Israel o lo que pronto sería absorbido dentro de Estados Unidos palestinos que creyó que había detrás de la decisión de Israel esto fue lo que pensé los sionistas estaban saliendo de los territorios ocupados pero decían que era una retirada voluntaria igual que en el Líbano y más recientemente en la franja de Gaza pero en realidad justo como antes éramos nosotros los que los habíamos expulsado ellos sabían que el siguiente golpe destruiría esa atrocidad ilegal que llamaban país y para resistir ese golpe final estaban tratando de reclutar a los extranjeros judíos como carne de cañón y bueno me creí tan listo por pensar en esto llevarse también a todos los palestinos que pudieran por usarlos como escudos humanos yo creía saber todas las respuestas quien no cree eso a los 17 años mi padre no estaba tan convencido de mi ingenio para la política él era un empleado de limpieza del hospital Amiri estuvo de turno de la noche del primer contagio de la rabia africana él no vio los cadáveres levantándose de sus camillas ni la masacre de los pacientes y los guardias de seguridad pero lo que vio después fue suficiente para convencerlo de que quedarse en Kuwait era un suicidio se decidió a salir el mismo día que en Israel bueno hizo su declaración eso debió de ser difícil de escuchar era una blasfemia traté de hacerlo entrar en razón de convencerlo con mi lógica de adolescente ¿sabes? le mostré las imágenes de Al Jazeera las imágenes de la costa occidental del nuevo estado de Palestina las celebraciones las demostraciones cualquiera que tuviese ojos podía ver que la liberación estaba al alcance de nuestras manos los israelíes se habían retirado de los territorios ocupados y ya se estaban preparando para evacuar Al Qaeda lo que antes llamaban Jerusalén todas las luchas de bandos la violencia entre nuestros grupos de resistencia sabía que todo terminaría cuando nos uniéramos por nuestro golpe final contra los judíos ¿acaso mi padre que no lo podía ver? no podía entender en unos pocos meses o años tal vez estaríamos regresando a nuestra tierra esta vez como libertadores no como refugiados ¿y cómo se resolvió esa discusión? ¿resolvió? qué eufenismo tan condescendiente se resolvió después del segundo contagio el más grande en Al Jara mi padre ya había renunciado a su trabajo y vaciado su cuenta del banco todo nuestro equipaje está empacado los tickets fueron firmados y confirmados la televisión sonaba en el fondo algo sobre las fuerzas a Timotines de la policía acercando a una casa no se podía ver a qué le estaban disparando pero el informe oficial ocupaba o culpaba de la violencia a unos extremistas pro occidentales mi padre y yo estábamos discutiendo como siempre creo estaba tratando de convencerme de que lo que había visto en el hospital era real de que para nuestros líderes se dieran cuenta del peligro sería demasiado tarde para todos nosotros bueno cuando realmente lo hicieran público ¿entiendes? yo por supuesto le reproché su ignorancia y su deseo de abandonar la lucha ¿qué más podía esperar de un hombre que se había pasado toda su vida limpiando de retretes de un país que trataba a nuestra gente tan mal como los inmigrantes filipinos? él no veía las cosas en perspectiva había perdido su orgullo los sionistas le ofrecían promesas vacías de una mejor vida y él estaba lanzándose tras ellas como un perro que le va tras las obras aunque fuera mi padre creo que lo describiría así él trató con toda la paciencia que pudo reunir de hacerme ver que él no sentía más que amor por Israel que cualquiera de los mártires del Al-Qadza pero que parecía ser el único país que se estaba preparando para la catástrofe que se avecinaba y el único que estaba dispuesto a recibir a nuestra familia me reí en su cara luego solté la bomba dije que había entrado al sitio web de los hijos de Yassin y que ya estaba esperando el email del agente de reclutamiento que operaba en la ciudad de Kuwait le dije a mi padre que podía largarse y trabajar como una puta en Jet Shoot si eso era lo que él quería pero que la próxima vez que nos viéramos sería cuando yo lo rescatase de un campo de prisioneros me sentí muy orgulloso de mis palabras y pensé que me había escuchado como un héroe lo miré a los ojos me levanté de la mesa e hice mi última declaración los seres peores para Alá son los que habiendo sido infieles en el pasado se obstinan en su incredulidad en la mesa del comedor quedó en silencio mi madre clavó sus ojos en el piso y mis hermanas se miraron entre sí lo único que se escuchaba era la televisión las palabras desesperadas del reportero en vivo diciéndole a todo el mundo que se conservara la calma mi padre no era un hombre grande para entonces creo que yo ya era más grande que él nunca antes lo había visto enojado y creo que nunca lo vi levantar la voz pero vi algo en sus ojos algo que no pude reconocer y de pronto lo tuve sobre mí un torbellino de rayos que me arrojó contra la pared y me golpeó tan fuerte que mi oído izquierdo quedó silbando vas a ir gritó gritó mientras me agarraba por los hombros y me golpeaba una y otra vez contra la pared del aglomerado soy tu padre me obedecerás su siguiente golpe nubló toda mi visión te irás con toda tu familia o no saldrás vivo de este cuarto más gritos agarres golpes y empujones no entendía de dónde había salido ese hombre ese león que había reemplazado mi dócil y frágil excusa de padre un león que protegía a sus cachorros él sabía que el miedo era la única arma que le quedaba para salvar mi vida y si yo no le temía a la plaga maldita sea le iba a temer a él ¿y funcionó? valiente mártir que resulté creo que estuve llorando todo el camino hasta el Cairo ¿Cairo? sí, bueno no había vuelos directos desde Israel hasta Kuwait ni siquiera desde Egipto desde que la Liga Árabe impuso sus restricciones de viaje teníamos que volar desde Kuwait hasta el Cairo y luego tomar un autobús a través del desierto de Sinaí hasta el cruce de Taba cuando nos acercamos a la frontera vi la pared por primera vez todavía no estaba terminada siquiera eran solo unas barras de acero levantándose desde unos cimientos de concreto yo había oído sobre el infame cerco de seguridad que ciudadano del mundo árabe no lo había oído pero siempre había pensado que solo rodeaba la costa occidental y la franja de Gaza allí fuera en medio de aquel desierto eso solo confirmaba mi teoría de que los israelíes estaban preparándose para un ataque a lo largo de toda su frontera muy bien pensé los egipcios por fin volvieron a descubrir dónde están sus pelotas entraban nos bajaron del autobús y nos ordenaron que camináramos en fila junto a unas jaulas que encerraban unos perros muy grandes y de aspecto veros pasamos uno por uno un guardia fronterizo un africano negro y flaco yo no sabía que había negros judíos nos hacían señas con la mano esperen ahí dijo un árabe casi irreconocible luego usted venga el hombre frente a mí en la fila era viejo tenía una larga barba blanca y se apoyaba en un bastón cuando pasó junto a los perros estos se enloquecieron aullando y ladrando tratando de morder y embestir en las paredes de sus jaulas instantáneamente dos tipos grandes en ropas de civil se pusieron al lado del viejo diciéndole algo al oído y llevándoselo lejos pude ver que el viejo estaba herido su disdadash estaba rasgada a la altura de la cadera como una mancha marrón de sangre con toda seguridad esos hombres no eran médicos y la camioneta negra y sin distintivos a los que llevaron a esta persona no era ninguna ambulancia malditos pensé mientras los familiares del anciano reclamaban llorando están descartando a los que son muy viejos o enfermos como para serles útiles luego fue nuestro turno de pasar por el camino de los perros no me ladraron a mí ni al resto de mi familia creo que uno de ellos sacudió la cola cuando mi hermana le extendió la mano sin embargo el hombre que pasó después de nosotros otra vez los ladridos de aullidos y otra vez dos tipos de civil volteé para mirarlo y me sorprendí al ver un hombre blanco americano quizá o canadiense no estoy seguro tenía que ser americano creo su inglés era muy ruidoso iba bien vestido de traje corbata y toda la cosa y una maleta que le hacía juego la cual fue arrojada a un lado cuando comenzó a luchar con los israelíes se le rompieron los botones de la camisa revelando un vendaje cubierto de sangre alrededor de su vientre seguía gritando y pateando cuando le metieron detrás de la camioneta no lo entendía porque esas personas bueno era claro que no se trataba de ser árabe y ni siquiera era por estar herido vi a varios refugiados con heridas más graves que pasaron tranquilamente sin ser molestados por los guardias los escoltaron hasta unas ambulancias ambulancias de verdad no las camionetas negras sabía que tenía algo que ver con los perros estaba detectando infecciones de la rabia esto era lo que tenía más sentido y esa siguió siendo mi teoría durante el cautiverio de las afueras de Jehorohan el campamento de rubicación rubicación y cuarentena en esos días yo lo veía como una prisión solamente era exactamente lo que me había imaginado que nos pasaría las tiendas el asentamiento los guardias el alambre de púas y el ardiente inmortal sol del desierto de Negev nos sentíamos como prisioneros porque éramos prisioneros y aunque nunca tuve el coraje de decirle a mi padre te lo dije él podía leerlo claramente en mi expresión de amargura lo que nunca me imaginé fueron todos esos chequeos médicos todos los días y por todo un ejército de personal médico sangre, piel, pelo, saliva incluso orina y heces era algo agotador humillante por decir lo mínimo lo único que lo hizo soportable y probablemente lo que evitó un motín general entre los musulmanes detenidos fue que casi todos los médicos y enfermeras que realizaban los exámenes eran también palestinos los exámenes de mi madre y mis hermanos los realizó una mujer una americana de un lugar llamado Jersey City el hombre que nos examinó era de jabalía en Gaza y él mismo había estudiado y estaba allí detenido solo unos meses antes todo el tiempo nos decía tomaron la decisión correcta en venir aquí ya lo verán ya sé que es difícil pero verán que era la única salida nos dijo que todo era verdad todo lo que los israelíes habían dicho todavía no era capaz de creerle a pesar de que una parte de mí quería hacerlo estuvimos en Yerohan por tres semanas hasta que nuestros documentos fueron procesados y nuestros exámenes médicos dieron el resultado que buscaban usted sabe cómo era en todo ese tiempo ni siquiera miraron nuestros pasaportes ni nada por el estilo con todo lo que había trabajado mi padre para que nuestros documentos oficiales estuvieran en orden creo que eso era lo que menos les importaba a menos que el ministerio de defensa israelí o la policía los estuviesen buscando a uno para actividades previas no kosher lo único que importaba era el estado de salud el ministerio de desarrollo social nos entregó vales para adquirir una vivienda subsidiada educación gratuita y un trabajo para mi padre con un salario suficiente para sostener a toda la familia es demasiado bueno para ser verdad pensé mientras subíamos del autobús rumbo al tel aviv el martillo caerá sobre nosotros en cualquier momento al menos esa era mi mi idea y lo hizo cuando llegamos a la ciudad de Beersheba yo estaba dormido y no escuché los disparos ni vi cuando los parabrisas se rompieron en mil pedazos me desperté al sentir el autobús acudiéndose sin control chocamos contra el costado de un edificio la gente gritaba vidrios y sangre regados por todas partes toda mi familia estaba cerca de una salida de emergencia mi padre expulsó la puerta de una patada y nos empujó hacia la calle había disparos parecía salir de todas las puertas y las ventanas pude ver que eran soldados contra civiles estos últimos con armas y bombas hechizas al fin pensé mi corazón quería saltar de mi pecho ha comenzado la liberación antes de que pudiese hacer algo antes de que pudiera unir a mis compañeros y compatriotas en la batalla alguien me agarró por la camiseta y me empujó a través de la puerta de una Starbucks fui arrojado al piso a un lado de mis familiares mis hermanas lloraban mientras mi madre trataba de cubrirse con su propio cuerpo mi padre tenía una herida de bala en un hombro un soldado del ejército israelí me empujó contra el suelo manteniendo mi cabeza alejada de la ventana me hervía la sangre comencé a buscar cualquier cosa que pudiese ser usada como un arma quizás hasta un trozo de vidrio para clavarse en el cuello ese maldito Jehud de repente una de las puertas traseras de la Starbucks se afrió un soldado volteó hacia ella y comenzó a disparar un cuerpo ensangrentado cayó al suelo justo frente a nuestros ojos y una granada salió rodando de su temblorosa mano el soldado agarró la bomba y trató de arrojarla a la calle explotó en el aire su cuerpo nos protegió de la explosión sí y cayó sobre el cuerpo de mi compatriota árabe asesinado excepto que no era un árabe cuando mis lágrimas se secaron vi que en la cabeza traía unos Pachoud y una Yarmulca y un Tzitzin todos ensangrentados colgando a un lado de sus pantalones desgarrados aquel hombre era un judío los rebeldes armados en la calle eran judíos la batalla a nuestros alrededores no era un levantamiento de insurgencia palestino sino los inicios de una guerra civil israelí en lo personal ¿cuál cree que fue la causa de esa guerra? creo que fueron muchas cosas sé que la repatriación de los palestinos no fue una decisión popular ni la retirada de las orillas occidentales estoy seguro que el plan estratégico de la república de población debió enojar a una buena parte de su gente un montón de israelíes tuvieron que ver cómo cómo demolían sus casas para darle espacio a esos complejos residenciales fortificados y autosuficientes lo de Al-Quds esa fue la última gota creo yo el gobierno de la coalición decidió que ese era su mayor punto débil demasiado grande como para controlarla y dejaba un hueco que llevaba justo al centro de israelí no sólo evacuaron esa ciudad sino también desde Nablus hasta el como le decían corredor me parece de Hebron pensaban en construir una muralla más baja a lo largo de la demarcación de 1967 ellos creían que era la única manera de asegurar una total seguridad sin importar las represarias de sus propios grupos religiosos de derecha me entré de todo eso mucho después usted sabe y también que la única razón por la que el ejército israelí triunfió al final fue porque la mayoría de los rebeldes provenían del movimiento ultraortodoxo y por lo tanto nunca habían bueno prestado servicio en las fuerzas armadas usted sabía eso yo no me di cuenta de que no sabía prácticamente nada acerca de esa gente que había odiado toda mi vida todo lo que creía que era cierto se desmaneció ese día y fue reemplazado por el rostro de nuestro verdadero enemigo iba corriendo con toda mi familia hacia la parte trasera de un tanque israelí cuando una de esas camionetas negras dobló la esquina un mortero la golpeó directamente en el motor la camioneta salió despedida por los aires y aterrizó al revés y explotó con una brillante bola de fuego naranja todavía me faltaban algunos pasos para alcanzar las puertas del tanque y tuve el tiempo exacto para ver cómo sucedía todo unas figuras se deslizaron fuera de la camioneta en llamas lentas antorchas humanas cuyas ropas y piel estaban cubiertas de gasolina ardiente los soldados a nuestro alrededor comenzaron a dispararle a las figuras podía ver los pequeños agujeros en sus pechos a medida que las balas los atravesaban sin producir daño el líder de escuadrón a mi lado gritó ¡Rush! ¡Joren! ¡Rush! y los soldados ajustaron sus visores las... las cabezas de las criaturas estallaron la gasolina terminó de consumirse cuando cayeron al suelo solo unos cadáveres carbonizados y sin cabeza quedaron después de pronto entendí lo que mi padre había estado tratando de advertirme lo que los israelíes estaban estado tratando de advertirle al resto del mundo lo que no pude entender fue por qué el resto del mundo no quiso escucharlos Culpa Langley, Virginia Estados Unidos La oficina del director de la agencia central de inteligencia podría confundirse con la de un gerente de negocios un médico o cualquier director de una escuela de pueblo Está la habitual colección de textos de referencia en los anaqueles diplomas y fotografías en la pared y en su escritorio una bola de béisbol autografiada por Johnny Branch el receptor de los rojos de Cincinnati Bob Archer mi anfitrión puede ver claramente en mi rostro que me esperaba algo muy distinto sospecho que por esa razón decidió concederme esta entrevista precisamente en ese lugar Cuando usted piensa en la CIA seguramente se imagina dos de nuestros mitos más populares y duraderos El primero es que nuestra misión es registrar todo el planeta en busca de cualquier potencial amenaza contra los Estados Unidos y el segundo mito es que en verdad tenemos el poder para hacerlo primero Todo eso es consecuencia de de tener una organización que dada su naturaleza debe existir y operar en secreto El secreto es como un vacío y nada llena ese vacío tan bien como la especulación paranoica Oye ¿Sabes quién mató a fulano de tal? Escuché que fue la CIA Ey ¿Escuchaste ese golpe de la República de Banano? Debió ser la CIA Ey Ten cuidado al entrar en esa página web ¿Sabes quién lleva un registro de todas las páginas de internet que uno visita a toda hora? La CIA Esa era la imagen que casi todos tenían de nosotros antes de la guerra y era una imagen que estábamos por más que complacidos de cultivar Queríamos que los malos sospecharan de nosotros que nos temieran y quizá que lo pensaran dos veces antes de lastimar a cualquiera de nuestros ciudadanos Esa era la ventaja de nuestra fachada como algún tipo de pulpo omnisciente La única desventaja era que nuestra propia gente creía también en esa imagen Así que cuando algo ocurría en cualquier parte y sin previo aviso ¿A dónde señalaba el dedo de las acusaciones? Oye ¿Cómo consiguieron esas armas nucleares en ese país? ¿Dónde estaba la CIA? ¿Cómo es que toda esa gente murió asesinada por fanáticos locos? ¿Dónde estaba la CIA? ¿Cómo es que cuando los muertos volvieron a la vida no nos enteramos sino hasta que entramos por las ventanas de la sala ¿Dónde carajos estaba la maldita CIA? La verdad es que ni la Agencia Central de Inteligencia ni ninguna otra organización de investigación oficial o extraoficial de los Estados Unidos son esa clase de omnipresentes y omniscientes iluminati de alcance mundial Para empezar nunca hemos tenido tanto presupuesto Aún en los años en los que nos entregaban cheques en blanco durante la guerra fría no era físicamente posible tener ojos y oídos en cada cuarto caverna callejón burdel búnker oficina hogar auto y arrozal del planeta no me malentienda no estoy diciendo que éramos impotentes y quizás si podamos darnos crédito por muchas de las cosas que nuestros fanáticos y detractores han sospechado a lo largo de los años pero si se suma todas las teorías de conspiración de cada loco desde Pearl Harbor hasta el día antes del gran pánico tendríamos que haber sido una organización no solo más poderosa que los Estados Unidos sino mayor a todos los esfuerzos combinados de la raza humana no somos una superpotencia oculta con secretos antiguos y tecnología extraterrestre tenemos limitaciones muy reales y recursos extremadamente limitados así que por qué íbamos a desperdiciarlos siguiéndole la pista a cada amenaza potencial eso va de la mano con el segundo mito acerca de que una oficina de inteligencia hace realmente nos debilitaríamos si tratásemos de abarcar todo el mundo con la esperanza de tropezar por casualidad con nuevos y posibles peligros en lugar de eso tenemos que identificar y concentrarnos en aquellas amenazas que son claras y presentes si un vecino ruso está tratando de incendiar su casa no puedes prestarle atención al árabe que vive unas cuadras más abajo si de pronto los árabes están en tu jardín no hay tiempo de preocuparse por los chinos y si un día los comunistas chinos aparecen en tu puerta con una orden de desalojo en una mano y un cóctel molotov en la otra lo último que se te pasará por la mente será mirar por encima de sus hombros por si acaso pasa un muerto viviente pero la epidemia no comenzó en China si al mismo tiempo que una de las más grandes marskierkovas en la historia del espionaje moderno disculpe un engaño una fachada la república popular sabía que era nuestro principal objetivo de vigilancia sabían que no podrían ocultar sus barridas de seguridad y salud se tiró en cuenta de que la mejor manera de enmascarar lo que estaban haciendo era ocultarlo a plena vista en lugar de mentir sobre las redadas mintieron sobre la causa de las mismas la operación contra los disidentes mucho más que eso todo el asunto de las repueltas en Taiwán la victoria del partido nacional independentista de Taiwán el asesinato del ministro de defensa de la república la compra de armas las amenazas de guerra todas esas demostraciones y operaciones militares fueron idea del ministerio de seguridad nacional y todo fue para distraer la atención mundial de la verdadera amenaza que gestaba en china y funcionó cada trozo de información que nos llegaba de la república popular las desapariciones las ejecuciones en masa los toques de queda el llamado a las tropas de reserva todo podía ser justificado como una estrategia comunista normal de hecho funcionó tan bien que estábamos tan convencidos que la tercera guerra mundial iba a explotar en Taiwán que retiramos muchos agentes de inteligencia de los países en los que la amenaza de los muertos vivientes apenas comenzaba a manifestarse y los chinos lo hicieron bien y nosotros muy mal no fueron los mejores momentos de la agencia todavía nos estamos recuperando de las purgas habla de las reformas no llame las purgas porque eso es lo que fueron cuando Joe Stalin ejecutó o arrojó a prisión a sus mejores comandantes no le hizo ni la mitad del daño a su seguridad nacional que lo que la administración nos hizo a nosotros con sus reformas la última guerra en medio oriente había sido un desastre y adivina a quién le echaron la culpa nos habían pedido que justificáramos algo que era en realidad una agenda política y cuando esa acción se convirtió en un obstáculo político las mismas personas que nos dieron las órdenes se mezclaron entre la multitud y nos señalaron con el dedo quién nos dijo que debíamos declarar guerra quién nos metió en todo ese problema la CIA por supuesto no podíamos defendernos sin comprometer la seguridad nacional tuvimos que quedarnos sentados y aguantar el golpe y el resultado la pérdida de cabezas muy importantes porque iban a quedarse para ser las víctimas de una cacería de brujas política cuando podían pasarse al sector privado un cheque más grande horas de trabajo decentes y quizá sólo quizá un poco de respeto y aprecio de la gente para la que trabajan perdimos a muy buenos hombres y mujeres con mucha experiencia iniciativa y una invaluable capacidad de análisis sólo nos quedamos con las obras un montón de unucos miopes y sin olfato pero seguramente no eran todos así no claro que no algunos de nosotros nos quedamos porque la verdad creíamos en lo que hacíamos no estábamos en esto por el dinero o las prestaciones laborales y ni siquiera por una ocasional palmadita en la espalda estábamos en esto porque queríamos prestarle un servicio a nuestro país queríamos que nuestra gente estuviera segura pero a pesar de todos los nobles ideales llega un momento en que uno se debe dar cuenta que la suma en dólares de toda la sangre sudor y lágrimas es simplemente cero entonces usted no sabía perdón usted sabía lo que estaba sucediendo no 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 podía no había manera de confirmarlo pero lo sospechaba tenía dudas ¿podría ser más específico? no lo siento pero sí puedo decirle que le mencioné el asunto a mis compañeros más de una vez ¿y qué pasó? la respuesta era siempre la misma es tu funeral no el mío y así fue hablé con alguien en una posición de autoridad solo fue una reunión de cinco minutos expresándole mi preocupación él me agradeció por haber ido y me dijo que lo reservaría pronto al día siguiente recibí mi orden traslado buenos aires con efecto inmediato ¿alguna vez escuchó del informe Warbram Knight? uy sí pero en ese entonces la copia fue entregada personalmente por Paul Knight e iba dirigida solo para sus ojos al director la encontraron en el fondo del cajón de un secretario en la oficina del FBI de San Antonio tres años después del gran pánico fue una gran lección en ese entonces porque justo después de mi traslado Israel hizo pública su política de cuarentena voluntaria se había acabado el tiempo para prepararse la verdad estaba ahí afuera el asunto era ¿quién iba a creer en ella? Valaharvi Finlandia es primavera la estación de caza a medida que sube la temperatura y los cuerpos de los zombies congelados comienzan a reanimarse los miembros de la FN Fuerzas del Norte y de la ONU llegan para su barrido y limpieza anual el número de muertos vivientes es menor cada año según las estimaciones actuales espera que el área sea completamente segura en una década Travis D. Ambrosia comandante supremo de la alianza europea está aquí en persona para supervisar las operaciones hay cierta suavidad en la voz del general cierta tristeza a lo largo de toda la entrevista lucha para mantener contacto visual conmigo no voy a negar que se cometieron muchos errores no voy a negar que debimos haber estado mejor preparados yo soy el primero en admitir que decepcionamos al pueblo norteamericano solo quiero que la gente sepa por qué y qué tal si los israelíes tenían razón esas fueron las palabras en la boca del director de la mañana siguiente de la declaración de israel ante la onu no estoy diciendo que la tengan se apresuró a declarar solo digo que qué tal si es así quería opiniones sinceras no ensayadas así era el director de la junta de mando él era de esa clase de personas mantuvo la conversación como algo hipotético con la idea de que era solo un ejercicio mental de planeación después de todo si el resto del mundo no estaba listo para creer en algo tan monumentalmente absurdo por qué íbamos a estarlo los hombres y las mujeres de aquel salón le seguimos el juego tanto como pudimos hablando entre risas o finalizando siempre con alguna broma no estoy seguro de cuándo ocurrió el cambio fue tan sutil que creo que nadie se dio cuenta pero de pronto estábamos allí en aquel cuarto lleno de militares profesionales cada uno con décadas de experiencia en combate y más entrenamiento que el neurocirujano promedio y todos estaban hablando honestamente y abiertamente sobre la amenaza de algunos cadáveres que caminan fue como una represa que se rompe el tabú se desmoronó y la verdad comenzó a salir para ser sincero fue liberador así que usted también tenía sus sospechas por varios meses después de la declaración israelí y el director también todos en aquel salón habían escuchado o sospechaban algo ¿alguno había leído el informe de One Room Night? no ninguno yo había escuchado el nombre sí pero no tenía ni idea sobre su contenido de hecho una copia llegó a mis manos que sí dos años después del gran pánico la mayoría de las medidas militares del informe eran palabra por palabra iguales a las nuestras ¿las suyas? hablo de nuestra propuesta a la Casa Blanca diseñamos un programa completo no solo para erradicar la amenaza del territorio estadounidense sino para hacerla retroceder y controlarla en todo el mundo ¿y qué pasó? a la Casa Blanca le encantó la Fase 1 era barata rápida y así se ejecutaba correctamente 100% discreta la Fase 1 consistía en el despliegue de unidades de fuerzas especiales en las áreas infestadas sus órdenes eran investigar aislar y eliminar ¿eliminar? hasta el último de ellos esos eran los equipos Alpha ¿verdad? sí señor y fueron extremadamente exitosos aunque su registro de combate seguirán siendo información declasificada por los próximos 140 años puedo decirle que este fue uno de los momentos más sobresalientes en la historia del ejército de élite de Norteamérica ¿entonces que salió mal? nada no en la Fase 1 pero se suponía que los equipos Alpha eran solo una medida coyuntural su misión nunca puede detener la amenaza solo hacerla retroceder y ganar el tiempo suficiente para la Fase 2 pero la Fase 2 nunca se completó ¿verdad? ni siquiera se inició y esa es la razón por la que el ejército norteamericano fue sorprendido con tan mala preparación la Fase 2 requería una enorme operación de envergadura nacional de una magnitud que no se había visto desde los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial un esfuerzo como ese requería herculeas cantidades de apoyo nacional y de dinero y ambas cosas para ese momento ya no existían el pueblo norteamericano había acabado de salir de un largo y sangriento conflicto estaban cansados estaban hartos al igual que los 70's el péndulo estaba oscilando en una posición de lucha a una de rencor en los regímenes totalitarios comunismo fascismo fundamentalismo religioso el apoyo popular se da por hecho se puede iniciar guerras se pueden prolongar se puede poner a cualquier persona en un uniforme por el tiempo que sea sin tener que preocuparse nunca por las persecuciones políticas en una democracia la realidad es totalmente opuesta el apoyo popular debe ser administrado como un recurso extremadamente limitado debe gastarse con sabiduría con mesura y tratando de obtener la mayor ganancia posible norteamérica es particularmente sensible a la fatiga de la guerra y nada tiene peores repercusiones políticas como la percepción de la derrota digo percepción entre comillas porque la sociedad norteamericana cree que el todo nada bueno ese dicho tan banal a veces nos gusta triunfar por lo alto el touchdown del knockout en el primer asalto nos gusta saber y que todo el mundo del maldito universo lo sepa que nuestra victoria no solo fue indiscutible sino también devastadora si no bueno mire como estábamos antes del pánico no perdimos la última guerra en medio oriente todo lo contrario en realidad cumplimos una tarea muy difícil con muy pocos recursos y en condiciones extremadamente desfavorables ganamos pero el público no lo vio así porque no fue el bombazo que nuestro espíritu nacional estaba buscando había pasado mucho tiempo se había gastado mucho dinero y muchas vidas se habían perdido o habían quedado destrozadas para siempre no solamente habíamos derrochado todo nuestro apoyo popular sino que estábamos en números rojos piense solamente en el valor de dólares de la base 2 ¿sabe cuál es el precio de poner a un ciudadano norteamericano en uniforme? y no estoy hablando solo del pueblo del tiempo que pasa activamente con ese uniforme tampoco el entrenamiento el equipo la comida el alojamiento el transporte y la atención médica estoy hablando del valor a largo plazo que el país el contribuyente norteamericano tiene que seguir pagando por esa persona durante el tiempo en que le quede de vida es una aplastante carga financiera y en esos días apenas se contábamos con suficiente dinero para mantener los soldados que teníamos aún si las arcas no hubiesen estado vacías aún si hubiésemos tenido todo el dinero y el tiempo necesario para fabricar los uniformes y el equipo necesario para implementar la fase 2 ¿a quién habríamos podido conseguir para llenarlos? todo eso está relacionado con la fatiga de guerra de los norteamericanos como si los horrores tradicionales no fuesen suficientes los muertos los desfigurados los traumatizados por vida teníamos que enfrentarnos con toda una nueva gama de dificultades los traicionados así les decíamos éramos un ejército de voluntarios y miré lo que les pasó a nuestros voluntarios ¿cuántas historias se ha escuchado sobre un soldado al que le extendieron el tiempo de servicio o un reservista que después de 10 años de vida civil de pronto se vio llamado otra vez al servicio activo? ¿cuántos soldados perdieron sus trabajos o sus casas? ¿cuántos regresaron para encontrar sus vidas arruinadas? o peor aún nunca regresaron los norteamericanos somos gente honesta y esperamos siempre un trato justo yo sé que otras culturas suelen pensar que éramos ingenuos e infantiles pero es uno de nuestros principios más sagrados ver al tío Sam incumpliendo su palabra negándoles una vida privada a las personas revocando su libertad después de Vietnam cuando yo era joven líder del pelotón en Alemania Occidental tuvimos que implementar un programa de incentivos para que nuestros soldados no se ausentaran sin licencia después de la última guerra ningún tipo de incentivo fue suficiente para llenar nuestras filas ni las bonificaciones de pago ni las reducciones del tiempo de servicio ni las herramientas de reclutamiento disfrazadas como juego de video su generación ya había tenido más que suficiente y es por eso que cuando los muertos vivientes comenzaron a devorar nuestro país estábamos demasiado débiles y vulnerables como para detenerlos no estoy culpando a los líderes civiles ni estoy sugiriendo que los militares no debamos respetarlos así es nuestro sistema y es el mejor del mundo pero hay que protegerlo defenderlo y nunca más volver a abusar de él de esa manera estación Bostov Antártida antes de la guerra este refugio era considerado el más remoto de toda la tierra situado cerca del polo geomagnético sur del planeta sobre la corteza de hielo de 4 kilómetros de espesor del lago Bostock las temperaturas aquí han alcanzado un récord mundial a menos 85 grados celsius y raves suben más allá de los menos 22 el frío extremo y el hecho de que el transporte terrestre tarda más de un mes en llegar a la estación fueron las razones que hicieron de Bostock un lugar tan atractivo para Bering Bridge Break Scott nos reunimos en el domo el vivero geodésico formado que obtiene su poder del generador geotérmico de la estación estas y muchas otras fueron implementadas por el mismo señor Scott cuando alquiló la estación del gobierno ruso no ha salido de allí desde el gran pánico usted sabe sobre la economía hablo del gran capitalismo global de antes de la guerra entiende cómo funcionaba y o no y cualquiera que le diga que sí entiende le está hablando de mierda no hay reglas no hay absolutos científicos uno gana o pierde como lanzando unos dados la única regla que entendí alguna vez la aprendí de un profesor de historia en Wardak no de uno de economía el miedo decía el miedo es el producto más valioso de todo el universo eso me cambió la vida solo enciende la televisión decía él y que ves gente viéndote y vendiéndote productos no esa gente está vendiéndote el miedo de tener que vivir sin sus productos el maldito loco tenía razón miedo de envejecer miedo miedo a estar solo miedo a la pobreza miedo a fracasar el miedo es la emoción más simple que tenemos el miedo es primitivo el miedo vende ese era mi lema el miedo vende cuando escuché por primera vez de la epidemia cuando todavía la llamaban rabia africana vi la mayor oportunidad de mi vida nunca voy a olvidar ese reportaje la infección en ciudad del campo solo 10 minutos de reportaje real y más de una hora de especulaciones sobre lo que pasaría si el virus llegaba a norteamérica dios bendiga la noticia estaba marcando un número telefónico apenas 30 segundos después me reuní con algunas de mis personas de confianza todos habían visto el reportaje pero fui el primero al que se le ocurrió una idea rentable una vacuna una vacuna contra la rabia que gracias a dios que la rabia no tiene curra con una curra la gente la compraría solo cuando creyesen que estaban infectados pero era una vacuna eso es prevención la gente se la sequerría aplicando mientras existiese el miedo de que algo se guía todavía ahí afuera teníamos muchos contactos en la industria biomédica y muchos más en los laboratorios de Hill y Penn Avenue podríamos tener un prototipo en menos de un mes y una propuesta escrita en solo un par de días pero cuando llegamos al 8-18 todo unerran apretones de manos y felicitaciones ¿y qué harían con la FDA? por favor lo dice en serio en ese entonces la FDA era una de las organizaciones más pobres y más mal administradas de todo el país creo que todavía estaban celebrando por haber sacado el colorante rojo número 2 de los M&Ms además estábamos en una de las administraciones más ventajosas para los negocios de toda la historia de Norteamérica JP Morgan y John D. Rockefeller seguramente se estaban masturbando en sus tumbas pensando en el tipo S de la Casa Blanca su gente ni siquiera se molestó en leer nuestro reporte de estimación de costos supongo que ya estaban buscando una curra milagrosa nos pasaron a través de la FDA en menos de dos meses ¿recuerda ese discurso del presi antes del congreso? diciendo que ya había sido aprobada en Europa y que lo único que le estaba demorando era nuestra hinchada burrocracia ¿recuerda todo lo eso de que la gente no necesitaba un buen gobierno sino buena protección y la necesidad de ahorrar? Jesucristo creo que medio país se vino en los pantalones al escuchar eso ¿qué tanto subió su popo al irritar esa noche? ¿60? ¿70%? yo solo sé que nuestra OBP subió 389% en un solo día trágate eso www.bytu.com ¿y ustedes no sabían si funcionaba? sabíamos que funcionaba contra la rabia y eso es lo que decía que era sí pero era una cepa extraña de la rabia de la selva ¿quién dijo eso? ya sabes ellos los de la ONU y todos los demás así es como todo el mundo la llamaba la rabia africana ¿alguna vez la comprobaron en una víctima real? ¿por qué? la gente se hacía vacunar contra la gripe todo el tiempo y nunca sabía si la vacuna erra para la cepa correcta ¿por qué iba a ser diferente esta vez? pero el daño ¿quién iba a pensar que llegaría tan lejos? usted recuerda todas las alarmas por epidemias que había en ese entonces Dios uno pensaría que la peste negra barría el globo cada dos o tres meses ébola SARS gripe aviar ¿sabe cuánta gente consiguió dinero con esas alarmas? mierda yo me gané mi primer millón de dólares vendiendo pastillas anti radiación falsas cuando todo el mundo tenía miedo a un bombardeo pero si alguien descubría descubría que nunca le mentimos a nadie ¿entiende? nos dijeron que era una rabia así que hicimos una vacuna contra la rabia dijimos que la habían probado en Europa y las drogas en las que se basaba habían sido probadas en toda Europa técnicamente no mentíamos técnicamente no hicimos nada malo pero si alguien descubría que no se trataba de una rabia ¿y quién iba a hacer el anuncio? ¿los médicos? nos aseguramos de que fuera un medicamento de prescripción así que los médicos habrían quedado tan mal como nosotros ¿quién más? ¿la FDA que nos dio el visto bueno? ¿los congresistas que votaron para su implementación? ¿el ministerio de salud? ¿la Casa Blanca? era un tiro seguro todos quedamos como héroes todos decidimos e hicimos buen dinero seis meses después de que el Flanax salió al mercado comenzaron a salir todas esas copias de marcas barratas y todas se vendían igual de bien así como todos los demás productos complementarios como los purificadores de aire pero el virus no se contagiaba por el aire eso no importaba la importante era que tenía la misma marca de los querreadores de todo lo que yo tenía que hacer era que puede prevenir algunas infecciones virales eso era todo ahora entiendo por qué es ilegal gritar fuego en un teatro la gente no va a decir hey no huele a quemado no hay ningún fuego no la gente va a decir mierda un incendio corran conseguimos más dinero todavía con los purificadores de aire para el hogar y el auto el que más se vendió fue una cosita que se ponía alrededor del cuello antes de subir a los aviones no sé qué diablo será capaz de filtrar pero se vendió las cosas iban tan bien que comencé a crear todas las empresas de fachada ya sabe con planes para reconstruir fábricas en todo el país las acciones de esas se vendieron casi tan bien como las de las verdaderas ya ni siquiera erra por la ilusión de la seguridad era la ilusión de tener una ilusión de seguridad recuerda cuando comenzaron los primeros casos en los estados unidos ese tipo de florida que dijo haber sido mordido pero que sobrevivió gracias a que estaba tomando flanax vaya que dios bendiga a ese imbécil quien quiera que sea pero no fue por el flanax su droga no hacía nada para proteger a la gente los protegía de sus miedos eso era lo que yo vendía diablos que gracias al flanax el sector de la biomedicina comenzó a recuperarse lo cual a su vez puso en pie a todo el sector financiero y nos dio la impresión de que una bonanza económica era inevitable y eso les devolvió la confianza a los consumidores y estimuló la verdadera recuperación el flanax fue lo que acabó con la recesión yo yo acabé con la recesión ¿y luego? ¿qué pasó cuando los contagios se agravaron y la prensa reveló que no existía un medicamento para evitarlo? exactamente esa perra presumida a la que deberían fusilar ¿cómo se llamaba? esa que dio una noticia por primera vez mire lo que hizo nos movió el piso a todos ella fue la que inició el desastre ella causó el gran pánico ¿y usted no se hace responsable de nada acaso? ¿por qué? ¿por sacar un poco de dinero del maldito asunto? bueno para nada lo único que hice fue lo que se supone que todos deberíamos hacer perseguí mi sueño y saqué mi tajada si quiere culpar a alguien culpa a los que dijeron que era un brote de rabia o a los que sabían que no era rabia pero igual nos dieron luz verde mierda si quiere culpar a alguien ¿por qué no empieza con todos esos corderos que entregaron sus verdes sin molestarse en preguntar primero yo no les apunté con una pistola en la cabeza ellos mismos fueron e hicieron su elección ellos son los malos no yo yo nunca le hice daño a nadie y si fueron tan estúpidos como para dejarse engañar por el mundo pues jodanse claro que si existe el infierno no quiero ni pensar en cuántos de esos imbéciles están esperrándome allá abajo solo pues espero que no me pidan un reembolso ¿entiende? amarillo texas estados unidos global kraslon trabajaba como recolector de combustible en la planta experimental de bioconversión del pueblo el combustible que recolecta es excremento voy caminando tras el ex jefe de persona de la casa blanca mientras él empuja a su carrete a través de una pradera cubierta de bostas de vaca pues claro que nos llegó una copia del informe night war como se llame acaso cree que éramos como la CIA lo leímos tres meses antes de que los israelíes hiciesen su declaración pública antes de que el pentágono dijera algo mi trabajo era darle personalmente la información del presidente y a el a su vez dedicó toda una reunión a discutir el mensaje y cuál era dejar todo lo demás concentrar los esfuerzos típica basura alarmista eso es lo que creíamos en ese entonces recibíamos docenas de esos reportes cada semana todas las administraciones lo recibían cada uno afirmando que su espanto de turno era la mayor amenaza para la raza humana vamos puede imaginarse que habría pasado con los estados unidos y el gobierno federal hubiese entrado en alerta cada vez que algún loco paranoico gritaba el lobo o el calentamiento global o los muertos vivientes por favor lo que hicimos lo que todos los presidentes desde Washington habían hecho fue dar una respuesta apropiada y mesurada según un estímulo realista de la amenaza y esos fueron los equipos alfa entre otras cosas debido a la baja prioridad que el consejo de seguridad nacional asignó a todo el asunto consideró que le entregamos una buena parte de nuestros recursos editamos un video educacional para las oficiales estatales y locales también sobre qué hacer en casos de una infección el departamento de salud y servicios humanos subió una página a su sitio web indicando a los ciudadanos cómo tratar a sus familiares infectados y bueno qué cree que hicimos al ayudar a que el flanax fuese aprobado por la FDA pero el flanax no servía si y sabe cuánto tiempo nos habría tomado crear un medicamento que funcionara mire todo el tiempo y dinero que habíamos gastado en investigación del cáncer o el sida acaso le gustaría ser el hombre encargado en decirle al público norteamericano que se están recortando fondos en esas investigaciones para analizar otra enfermedad que la mayoría ni siquiera conoce mire todo lo que hemos gastado en la investigación durante después de la guerra y todavía no tenemos ni curas ni vacunas es absurdo sabíamos que el flanax era un placebo pero nos hacían sentir agradecidos mantuvo a la gente tranquila y nos dejaba hacer nuestro trabajo que acaso esperaba que le dijéramos la verdad a la gente que todo aquello no era una nueva cepa de rabia sino un misterioso super virus que reanimaba a los muertos puede imaginarse el pánico que habríamos provocado las protestas los motines los miles de millones de daños a la propiedad privada puede imaginarse a todos esos cobardes senadores impidiendo las acciones del gobierno para tratar de aprobar una complicada e inútil ley de protección de los zombies en el congreso pude imaginar el daño que eso le habría ocasionado al capital político de nuestra administración estábamos en el año de las elecciones y la pelea estaba cuesta arriba nosotros habíamos sido un equipo de limpieza unos idiotas sin suerte que habíamos tenido que limpiar la única razón por la que habíamos subido al poder era porque el nuevo gran jefe había prometido un regreso de la paz y la prosperidad el pueblo norteamericano no se sentiría satisfecho con ninguna otra cosa nuestra opinión general era que ya habían pasado por tiempos muy difíciles y habría sido un suicidio político decirles que nos venían encima unos años más difíciles aún así que en la pobreza puede resolver la criminalidad puede resolver los problemas de salud el desempleo la guerra o cualquier otro padecimiento social claro que no lo mejor que se puede esperar es hacer los más manejables posibles que sea para que la gente continúe su vida eso no es cinismo es madurez no se puede detener la lluvia lo único que se puede hacer es construir un techo y esperada que no tenga goteras o al menos que las goteras no quengan sobre la gente que va a votar por uno eso qué quiere decir vamos en serio qué quiere decir con eso está bien como quiera don carlitos va al maldito washington quiere decir que en la política uno concentra sus esfuerzos en las necesidades de la población que forma la base de su poder ellos están en el cargo por eso algunos de los brotes fueron ignorados jesús lo dice como si nos hubiésemos olvidado de ellos las fuerzas policiales locales solicitaron ayuda al gobierno federal cuando los policías no han pedido más gente mejor equipo más horas de entrenamiento o más programas de extensión a la comunidad esos maricas son casi peores que los lados siempre quejándose porque no tienen lo que necesitan pero acaso ellos tienen que arriesgar sus puestos subiendo los impuestos acaso les toca explicarle a don pedro clase media por qué tiene que pagar impuestos para subsidiar a pueblo clase baja no les preocupaba que todo eso se hiciera público quien iba a hacerlo la prensa los medios los medios habla de esas cadenas que le pertenecían a algunas de las corporaciones más grandes entonces ustedes nunca planearon encubrirlo no teníamos que hacerlo ellos mismos se encargaban de encubrirlo entiendes ellos tenían tanto o más que perder que nosotros además ellos ya habían dado la gran noticia del año anterior con los primeros casos reportados en norte américa luego llegó el invierno el flanax salió a la venta y los casos disminuyeron quizá tuvieron que convencer a algunos reporteros era una noticia vieja después de unos meses se había vuelto manejable la gente ya se había acostumbrado a vivir con esa noticia y querían algo diferente las noticias son un negocio y hay que mantenerse fresco si se quiere seguir teniendo éxito pero estaban los medios alternativos si claro y sabe quien escuchaba esos niñitos sabeletodos intelectuales y presumidos y sabe quien los escucha y radio de acceso público que no sabían nada de lo que estaba de moda entre más gritaban esos aviondos elitistas que los muertos vuelven a caminar más norteamericanos de verdad dejaban de escucharlo entonces déjeme ver si entiendo su posición la posición de nuestra administración por favor ok la posición de la administración que fue darle al problema la atención que creyeron que se merecía si porque en todo momento el gobierno tiene muchos asuntos sobre la mesa sobre todo en ese momento porque lo último que deseaban los norteamericanos era otra oleada de terror estoy de acuerdo así que consideraron que las amenazas eran lo suficientemente pequeñas como para ser manejadas por los equipos alfa en ultramar y dándole su entrenamiento básico a los oficiales de este estado por fin entendió aún a pesar de que habían recibido advertencias indicando lo contrario que no se podía ocultar al público y en realidad era una catástrofe mundial en potencia sabe estoy tratando de controlarme y no quebrarle los dientes así que lo resumiré en una sola frase madure de una vez Bridgetown Barbados Federación de las Indias Occidentales el Trevor Park es una viva representación del espíritu de los salvajes indias occidentales o más exactamente del carácter de cada isla como zona económica especial este lugar no parece lo que la mayoría de las personas imaginarían la organización y tranquilo caribe de la posguerra no es su intención hacerlo aisladas del resto de las islas y pensadas para los que buscan una vida de violencia caótica y excesos las zonas económicas especiales están diseñadas para separar de extranjeros de todo el dinero que traigan encima mi incomodidad parece complacer a mi anfitrión de shen collins el enorme tejano me ofrece un trago con mata diablos y luego apoya sus enormes botas sobre la mesa nadie ha podido inventarse un nombre para lo que yo solía hacer no uno de verdad hasta el momento contratista independiente suena como si se me dedicara a levantar muros de aglomerado y estuco seguridad privada suena como un estúpido guardia de centro comercial mercenario es lo que más aproxima supongo pero al mismo tiempo es lo más alejado de la realidad que se puede llegar como un desquiciado veterano de vietnam con tatuajes y bigote de manubrio trabajando en un moridero del tercer mundo porque no pudo enfrentar la realidad en casa yo no era así si era un veterano y si usaba mi entrenamiento para ganar dinero es algo curioso sobre el ejército siempre prometen que te enseñarán habilidades para ganarte la vida pero nunca te dicen que entre todas las cosas no hay nada con lo que uno se puede ganar mejor la vida que matando a cierta gente y evitando que maten a otras quizás si era un mercenario pero nadie sospecharía eso al mirarme me mantenía bien peinado con un buen auto una casa bonita y hasta una señora que iba a hacer la limpieza un día a la semana tenía bastantes amigos un par de prospectos de matrimonio y mi puntaje en el country club era casi tan bueno como el de los profesionales lo más importante era que trabajaba para una compañía que no era muy diferente a las demás que existían antes de la guerra nada de disfraces y armas escondidas nada de cuartos oscuras o sobresellados tenía vacaciones y licencias plan dental y seguro médico pagaba mis impuestos y a veces sobran pagaba hasta una pensión de retiro podría haberme ido a trabajar al viejo continente dios sabe que allá había mucha demanda pero después de ver lo que les había pasado a mis colegas en la última guerra lo mandé todo al diablo prefería quedarme con guardaespaldas de algún gerente gordo o de alguna celebridad estúpida y malcriada eso era exactamente lo que estaba haciendo cuando llegó el gran pánico no le importa que no mencione ningún nombre verdad algunas de esas personas todavía están vivas o sus derechos de autor siguen vigentes y puede creerlo todavía amenazan con demandar después de todo lo que ha pasado bueno no puedo darle nombres ni lugares pero imagínese que esto ocurrió en una isla una isla grande una isla larga justo al lado de manhattan no me pueden demandar por eso o si mi cliente no estoy muy seguro de qué era lo que hacía algo de entretenimiento o en las finanzas no importa creo que tenía suficiente dinero como para ser uno de los accionistas de mi compañía lo que importa es que tenía bastante y vivía en esta increíble casa al lado de la playa a mi durante y después de la guerra ser el Moisés de los ricos y famosos y sabe qué ellos se lo creyeron actores cantantes raperos y atletas profesionales todas esas caras bonitas como las que se ven en los realities y en los programas de entrevistas y hasta esa perra rica con cara de cansancio que era famosa solo por ser una perra rica con cara de cansancio estaba ese magnate de la música del de los aretes de diamantes decía que tenía una AK modificada con las granadas le encantaba hablar de ella diciendo que es en realidad una 16 a 1 también estaba el tipo de la comedia política ya sabe el del show con su nombre una vez lo vi espirando coca sobre las tetas de una desnudista tailandesa mientras decía que lo que estaba pasando no era solo un asunto de los muertos contra los vivos sino que tendría repercusiones en todas las facetas de nuestra sociedad en lo social político económico y hasta lo ambiental dijo que inconscientemente todo el mundo había sospechado la verdad durante la gran negación y por eso habían reaccionado tan mal cuando la historia se había revelado por fin en realidad tenía algo de sentido hasta que comenzó a hablar sobre las fructuosas de jarabe de maíz y la afeminación de norteamérica una locura ya sé pero uno más o menos esperaba que esas personas fueran así o al menos yo lo hacía lo que no me esperaba era que trajeran a toda su gente cada uno de ellos sin importar quiénes eran o qué hacían tenían que llevar consigo a no sé cuantos estilistas publicistas y asistentes personales algunos de ellos creo eran grandes y agradables y solo lo hacían por el dinero o porque imaginaron que allí estarían a salvo unos niños que solo querían aprovechar una oportunidad y no los culpo por eso pero otros unos jodidos imbéciles fascinados con el olor de su propia mierda eran groseros engreídos y se creían los jefes de todos los que tenían alrededor a uno de ellos lo recuerdo bien solo porque tenía esa gorra de baseball con un letrero que decía a trabajar creo que era el representante de ese gordo cabrón que quedó como ganador en ese show de talentos nada más de ese tipo tenía como 14 personas a su alrededor recuerdo del principio pensé que sería imposible mantener a toda esa gente pero después de mi recorrido inicial por las instalaciones me di cuenta de que mi jefe se había preparado para todo había transformado la casa en el sueño húmedo de un fanático de supervivencia tenía suficiente comida deshidratada para evitar un ejército durante años así como una interminable cantidad de agua gracias a un desalinizador que estaba conectado con tuberías al océano tenía turbinas de viento paneles solares generadores de respaldo con unos enormes tanques de gasolina enterrados bajo el jardín principal había instalado suficientes medidas de seguridad para mantener armas y ah si armas si nuestro jefe había hecho bien su tarea pero lo que lo hacía sentir más orgulloso era que cada habitación de la casa estaba conectada y cableada para transmitir todo por internet las 24 horas del día esa era la verdadera razón por la que había invitados a sus mejores y más cercanos amigos él no sólo quería recordarse de la tormenta con toda la comodidad y el lujo que podía también quería que todo el mundo lo supiera estaba pensando como una celebridad asegurándose la fama no sólo había una cámara en casi todos los cuartos sino que también había llevado a todos los periodistas y equipos que uno ve en la alfombra roja de los Oscar ahí con él en realidad nunca me había imaginado lo grande que era la industria del periodismo de entretenimiento había docenas de ellos de todas las revistas y programas de televisión como te sientes esa la escuché muchas veces cómo le estás pasando qué crees que va pasar y mejor que alguna vez alguien me preguntó de qué marca es esa ropa para mí el momento más irreal fue una vez que estábamos en la cocina con otros miembros del equipo y los guardes faldas viendo las noticias y allí en la pantalla adiviné que salíamos nosotros las cámaras estaban en el cuarto de al lado enfocando algunas de las estrellas sentadas en un sofá mientras veían otro canal la señal que venía emitida en vivo era de la zona nororiental de Nueva York los muertos subían por la tercera avenida y la gente los enfrentaba a mano con martillos y con tubos de metal el dueño de una tienda de deportes moro estaba repartiendo bates de béisbol y gritaba tenles en la cabeza salió un tipo de patines tenía un palo de hockey en la mano con un enorme cuchillo para carne amarrado en la punta comenzó a hacer un giro a esa velocidad podría haber recortado el cuello a uno o dos las cámaras lo filmaron todo el brazo medio podrido que salió de una alcantarilla frente a él el pobre tipo volando por los aires aterrizando con la cabeza y luego siendo arrastrado del pelo gritando hacia las alcantarillas en ese momento la cámara de la sala volteó para registrar las reacciones de nuestras celebridades hubo caras de sorpresa algunas honestas otras ensayadas recuerdo que sentí menos respeto por lo que trataban de fingir bueno algunos trataban de fingir algunas lágrimas y lo consideraba peor que la pequeña perra malcriada que dijo que el tipo de los patines era un idiota pero bueno al menos ella si era sincera yo estaba parado al lado de este otro tipo un miserable cabrón del tamaño de un muro y con cara de pocos amigos las historias que me contaban sobre su no todos los morideros del tercer mundo quedan en los trópicos mientras las cámaras enfocaban las reacciones de aquella gente bonita el murmuró algo para sí mismo en ruso la única palabra que pude entender fue Romanov y estaba a punto de preguntarle que había querido decir cuando la alarma se disparó algo había activado los sensores de presión que habíamos instalado a varios iban como locos nuestros radios carraspeaban contacto contacto carajo vienen por centenares esa era una casa jodidamente grande me tomó varios minutos llegar hasta mi posición de disparo no sabía por qué el vigilante estaba tan nervioso que importaba si eran unos cuantos cientos de ellos nunca pasarían el muro luego lo escuché gritar vienen corriendo si que son rápidos son mis rápidos eso me paralizó el estómago si podían correr quizá podían trepar si podían trepar a lo mejor podrían pensar y si podían pensar ahora si estaba asustado recuerdo que para cuando llegué a la ventana del cuarto de invitados del tercer piso todos los amigos de mi jefe corrían hacia el depósito de armas como como extras de una película de acción de los ochentas le quité el seguro a mi arma y las tapas a la mira telescópica era una de las últimas generaciones con amplificación de luz y visión termal no se necesitaba la visión termal los jefe no desprendían calor fue por eso que cuando vi las imágenes verdes y brillantes de cientos de corredores se matascó algo en la garganta esos no eran muertos vivientes ahí está lo escuché gritar esa es la casa de las noticias venían cargando escaleras escopetas y niños un par de ellos traían unos cilindros grandes y pesados en las manos y no espera en las espaldas mejor dicho iban hacia la puerta de enfrente unas placas enormes de acero y supuestamente podían contener a mil zombies la explosión las arrancó de los gosnes y las se envió girando hacia el interior de la casa como un par de estrellas ninja gigantes fuego gritaba mi jefe por el radio derríbenlos derríbenlos los atacantes a falta de una mejor palabra entraron corriendo a la casa el jardín estaba lleno de vehículos parqueados autodeportivos y camionetas e incluso uno de esos camiones monstruo propiedad de un jugador de la NFL con las enormes bolas de fuego todos ellos estallando unos al lado de otros o convirtiéndose en chatarra ardiente desde bueno la explosión y el humo negro de los neumáticos ahogando todo eso también lo recuerdo lo único que se escuchaba eran disparos y no eran sólo de nuestro equipo de seguridad cualquier pez gordo que todavía no se hubiera cagado en los pantalones estaba tratando de ser un héroe o de proteger su reputación frente a su gente muchos de ellos les ordenaron a su equipo que los protegieran algunos obedecieron estos pobres asistentes personales de veintitantos años que no habían cogido un arma en toda su vida no duraron mucho pero también hubo algunos peones que se torcieron y se unieron a los atacantes vi a uno de esos estafistas una verdadera loca clavándole un abrilatas en la boca a una actriz y también irónicamente vi al señor que para él todo el trabajo intentando arrebatarle una granada al tipo del show de talentos antes de que estallara entre los dos todo eso era un caos justo lo que uno se imagina cuando piensa en el fin del mundo una parte de la casa estaba en llamas había sangre por todas partes cuerpos completos o en pedazos regados sobre los muebles más caros me crucé con el chihuahua de la perra malcriada cuando corríamos hacia la salida trasera él me miró yo lo miré si él hubiese podido hablar seguramente nos habríamos dicho algo como que pasará con tu amo que pasará con la tuya si bueno al diablo esa era la actitud de casi todos nosotros y la razón por la que no había disparado ni un solo tiro en toda la noche nos habían pagado para proteger a esa gente rica de los zombies pero no de otra gente menos rica que solo quería un lugar seguro donde refugiese podíamos escuchar como gritaba mientras entraban por la puerta del frente no decían agarren el trago tírense esa perra decían apaguen el fuego y llevan a las mujeres y a los niños de arriba me tropecé con el tipo de comedia política camino hacia la playa y una mujer una vieja y rubia y estirada que se suponía era su enemiga política estaban tirados en el piso dándole a eso como si no hubiera mañana y bueno quizá para ellos no lo hubo llegué hasta la arena encontré una tabla de surf que probablemente había costado más que la casa en la que me crié y comencé a nadar hacia las luces del horizonte había muchos barcos en el agua esa noche un montón de gente saliendo de Nueva York confié que uno de ellos me llevaría al menos hasta el puerto con algo de suerte podría sobornarlos con un par de aretes de diamantes algunas veces me pregunto por qué diablos no se quedaron callados me entiendes no sólo mi jefe sino todos esos parásitos mimados tenían los recursos necesarios para mantenerse alejados del peligro entonces por qué no los usaron irse para la antártica o gruelandia o quedarse donde estaban pero escondidos al ojo del público quizá no eran capaces de pensar de otra manera como un a lo mejor ese o eso fue lo que los convirtió en lo que eran en primer lugar como diablos voy a saber ciudad de hielo gruelandia desde la superficie lo único visible en los embudos son unas enormes y muy bien construidas trampas para viento que llevan el aire frío y fresco a los 300 kilómetros de túneles de laberinto que hay más abajo quedan muy pocos del cuarto de millón de personas que solían habitar esta maravilla de la ingeniería tallada a mano algunos se quedaron para animar al pequeño pero creciente comercio turístico patrimonio de la humanidad de la unesco algunos otros como hamed paranakian antes conocido como el mayor far kanzin de la fuerza aérea revolucionaria israelí perdón iraní no tienen más a dónde ir india y pakistán al igual que en corea del norte y del sur o la után y el pacto de varsovia si existían dos países que seguramente iban a usar armas nucleares el uno contra el otro tenía que ser india y pakistán todo el mundo lo sabía todo el mundo se lo esperaba y era por eso exactamente que nunca pasaba nada como el peligro era omnipresente hospitales los embajadores ya se llamaban por su primer nombre y los generales políticos y todos los involucrados en el proceso estaban entrenados para asegurarse de que el día que todos temían nunca llegara nadie podía imaginarse que los hechos se desarrollarían como lo hicieron al final la infección no nos había golpeado tan fuerte a nosotros como a los demás países nuestra tierra era demasiado montañosa el transporte era complicado nuestra población era relativamente poca dado el tamaño de nuestro país y ya que la mayoría de nuestras ciudades podían ser acordonadas por nuestra enorme fuerza militar no es difícil ver por qué nuestros líderes se mostraban más bien optimistas el problema fueron los refugiados millones de ellos desde el oriente millones como un río a través de balustican arrasando con nuestras planicias muchos de ellos habían enjambres cogeantes acercándose nuestras ciudades nuestros guardias fronterizos fueron barridos por completo instalaciones enteras sepultadas por la oleada de muertos no había manera de cerrar las fronteras y lidiar con nuestras propias epidemias al mismo tiempo exigimos a los pakistaníes que controlasen a su gente nos aseguraron que estaban haciendo todo lo que podían sabíamos que estaban mintiendo la mayor parte de los refugiados venían desde la india atravesando pakistán en un intento de llegar a un lugar más seguro la gente de isla Mabad estaba más que dispuesta a dejarlos pasar era mejor dejarle el problema a otro país en lugar de resolverlo ellos mismos quizás hubiésemos unido nuestras fuerzas organizado una operación conjunta en alguna posición fácil de defender se que pusimos planes de eso sobre la mesa las montañas al sur de pakistán las papas las kirtas y las cordilleras centrales de brahuy podríamos haber detenido a cualquier número de refugiados o muertos vivientes por igual nuestros planes fueron rechazados algún paranoico consejero militar en una embajada nos dijo que cualquier presencia de fuerzas militares en su 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 guerra no sé es lo que le decía sobre la en de pakistán el problema es que nosotros no teníamos una relación como esa la maquinaria diplomática no estaba en su lugar ni siquiera sabemos lo que es coronel como mierda le informó en realidad a su gobierno pudo haberles dicho que estábamos tratando de invadir sus provincias occidentales pero que podíamos hacer todos los días cientos de miles de personas cruzaban nuestra frontera y quizás decenas de miles de ellos están infectados teníamos que actuar de forma decisiva y teníamos que protegernos también hay una carretera que cruza entre los dos países es pequeña según los parámetros y ni siquiera está pavimentada en algunas partes pero era la principal arteria terrestre hacia el sur de Balachistan si la cortábamos en un solo lugar el puente del río Ketch cerraríamos el 60% de todo el tráfico de refugiados yo mismo volé en una misión en esa misión más precisamente de noche y con muchos escoltas no se necesitaban intensificadores de imagen se podía ver las farolas desde kilómetros de distancia una delgada línea blanca extendiéndose en la oscuridad incluso pude ver a los fogonazos de las ramas el área estaba gravemente infectada e infestada apunté los cimientos centrales del puente que eran la parte más difícil de reconstruir las bombas se separaron limpiamente eran municiones convencionales altamente explosivas apenas se separaron lo suficiente para concluir con el trabajo nuestros aviones eran norteamericanos de la época en que éramos sus aliados más convenientes y los usamos para destruir un puente construido en suelo extranjero también con ayuda de norteamerica la ironía del asunto no se le escapó a nuestros comandantes en lo personal no podía importarme menos tan pronto como sentí que mi phantom se hacía más ligero encendí los retroquemadores esperé el reporte de un observador y recé con toda mi alma para que los pakistaníes no nos devolvieran el golpe por supuesto mis tropas de kilapsev atacaron nuestra estación fronteriza me enteré después de que nuestro presidente y el ayatola decidieron no hacer nada habíamos conseguido lo que queríamos y ellos habían tenido su venganza ojo por ojo era mejor dejarlo así pero quien iba a informar de esa decisión al otro lado los radios y códigos de su embajada en Tejeran fueron destruidos el coronel hijo de putas había disparado en la boca antes de revelar cualquier secreto de estado no teníamos líneas directas con ellos ni canales diplomáticos no sabíamos cómo más contactar a los líderes pakistanías ni siquiera sabíamos si sus líderes seguían vivos con cada hora los conflictos aumentaban luchas fronterizas bombardeos todo sucedió tan rápido tres días de guerra convencional y ninguno de los bandos tenía ningún objetivo específico solamente era ira y pánico creamos una bestia un monstruo nuclear que ninguno de los dos bandos podía controlar Teheran Islamabad Kom Lahor Bandar Abbas Ormara Hemankoemni Faisalabat nadie sabe cuántos murieron en las explosiones ni cuando las nubes radiactivas comenzaron a moverse sobre nuestros territorios sobre la India sobre Asia sur oriental sobre el pacífico hasta América nadie pensó que eso podría pasar no entre nosotros por dios ellos mismos nos habían ayudado a organizar nuestros programas de defensa nuclear nos habían vendido los materiales la tecnología habían sido los intermediarios de los traficantes de Corea del norte y los regenerados rusos nosotros nunca habríamos sido una potencia nuclear de no ser por nuestros hermanos musulmanes nadie se lo esperaba pero pensándolo bien nadie se esperaba tampoco que los muertos se levantaran de nuevo verdad solo hay alguien que podría haberlo imaginado y ya no creo en él Denver Colorado Estados Unidos mi tren va retrasado están probando el puente elevadizo occidental a Tuff Wayne no no parece importarle el tener que esperarme en la plataforma estrecho su mano bajo el mural de la victoria la imagen más representativa de la experiencia norteamericana en la guerra mundial Z basado originalmente en una fotografía la obra muestra un escuadrón de soldados de pie en la orilla del río Hudson que miran al amanecer sobre Manhattan mi anfitrión parece pequeño y frágil al lado de esos enormes íconos bidimensionales al igual que casi todos los hombres de su generación Todd Wayne ha envejecido antes de tiempo con una panza amplia pelo escaso y encanecido y tres cicatrices profundas y paralelas en su mejilla izquierda es difícil suponer que este soldado retirado del ejército de los Estados Unidos está aún al menos cronológicamente en sus primeros años de vida el cielo estaba rojo ese día era por el humo la basura que había estado llenando el aire durante todo el verano todo se veía envuelto en esa luz de color ámbar era como mirar el mundo a través de unos anteojos del color del infierno así vi por primera vez a Junkers y deprimido suburbio de clase trabajadora al norte de Nueva York creo que nadie jamás había escuchado hablar de ese lugar al menos yo no pero ahora es tan famoso como digamos Pearl Harbor no 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 Pearl Harbor eso fue un ataque sorpresa lo nuestro fue más bien parecido a Little Pinkport porque nosotros bueno al menos la gente a cargo si sabía lo que pasaba o deberían haberlo sabido el hecho es que no fue un ataque es por sorpresa la guerra o la emergencia o como quieran llamarla ya me había comenzado a a indagar en mí algo habían pasado que tres meses desde que todo el mundo se había subido al vagón del pánico usted recuerda cómo era todo eso la gente enloqueciendo tapiendo las entradas de sus casas robando comida armas disparándole a todo lo que se movía eso seguramente mataron a más gente todos esos rambos y los incendios y los accidentes de tránsito y toda esa toda esa mierda que ahora llamamos el gran pánico creo que todo eso mató a más gente que Zack supongo supongo que puedo entender por qué los altos manos creyeron que una gloriosa batalla final era una buena idea querían demostrarle a la gente que todavía tenían el control querían tranquilizarlos para poder limpiar con el problema de verdad los entiendo y como ellos necesitaban darse su publicidad yo terminé en junkers en realidad no era un mal lugar para dar pelea parte del pueblo quedaba en un pequeño valle y justo al otro lado de las colinas estaba el río Hudson la avenida del arroyo Soamil pasaba justo por el centro de nuestra línea principal de defensa y los refugiados que salían por la autopista estaban guiando a los muertos directo hacia nosotros era un cuello de botella natural y la idea era buena la única buena idea que tuvieron ese día Todd saca otro cue un cigarrillo hecho con hojas cultivadas en norte américa llamado así solo porque contiene una cuarta parte de tabaco porque no nos ajustaron en los techos había un centro comercial un par de parqueadores grandes edificios con enormes terrazas podrían haber puesto un batallón completo sobre la estación del A y B y eso habría sido todo habríamos tenido una vista de todo el valle y habíamos estado completamente seguros del ataque había un edificio de apartamentos como de 20 pisos creo cada piso tenía una excelente vista hacia la autopista porque no había un equipo de francotiradores en cada ventana ¿sabe donde nos pusieron? abajo arena y trincheras gastamos tanto tiempo tantas energías preparando esos puestos de combate bien ocultos y cubiertos según nos dijeron ocultos y cubiertos cubiertos se refiere a una protección física convencional contra armas personales y artillería o explosivos lanzados desde el aire algo de eso se aplicaba al enemigo que íbamos a enfrentar ¿acaso Zack estaba enviando ataques aéreos o bombas incendiarias y por qué diablos estaban preocupados por ocultarnos cuando la idea era hacer que Zack marchara directo hacia nosotros jodidos viejos imbéciles todos ellos estoy seguro de que quienquiera que fueran los que estaban a cargo debían ser los últimos jodidos fuldas que quedaban ya sabes esos generales que pasaron sus mejores años aprendiendo cómo defender a Alemania Occidental contra Iván viejos retrógrados y miopes seguramente tantos años de guerra oriental medio los tenía con rabia tenían que ser ellos porque todo lo que hicimos ese día apestaba a tácticas de defensa de la guerra fría Zafiaca hasta trataron de excavar pozos de combate para los tanques los ingenieros dinamitaron estos enormes huecos en el parqueadero de la estación de la AIP y tenían tanques viejo teníamos de todo tanques bradlees humvees armados con todo desde caribre 50 hasta estos nuevos morteros pesados Brasilek al menos esos podrían haber servido de algo teníamos humvees avenger con misiles stinger tierra aire instalados encima tenemos un sistema portátil de A B LB para construir un puente flotante perfecto para el arroyo de 10 centímetros de profundidad que corría del lado opuesto de la autopista teníamos un montón de vehículos XM5 para guerra electrónica llenos de radares y equipos de interferencia ah si también teníamos toda una fila de FOL letrinas de campaña instaladas aquí en medio de todo para qué si la presión del agua todavía era constante y había retretes funcionando en cada casa y edificios de aquel barrio tantas cosas que no necesitábamos en ese momento toda esa mierda solo servía para bloquear el tráfico y para verse bonita y creo que era precisamente para eso que la tenían allá para que se viera bonita para la prensa claro que sí debía de haber al menos un reportero por cada dos o tres soldados estaban en la calle en camionetas y no sé en cuántos helicópteros de los noticieros dando vueltas sobre nosotros uno pensaría que con tantos helicópteros podrían haber utilizado algunos para rescatar a la gente de Manhattan por supuesto que todo eso era para la prensa para mostrarles nuestro poder asesino camuflado de verde o de café algunos acababan de regresar del desierto y no habían tenido tiempo de pintarlos había tantas cosas que eran solo para mantener las apariencias no solo los vehículos sino también nosotros nos tenían metidos en la MOPP4 el atuante protector específico para misiones unos trajes y máscaras grandes y pesadas que por supuesto y supuestamente nos protegían de ambientes peligrosos y exposición química quizás sus superiores pensaban que el virus se transmitía por el aire entonces ¿por qué no protegieron a los reporteros porque nuestros superiores no los usaban tan bien ni nadie más detrás de nuestra línea ellos estaban frescos y cómodos metidos en los uses mientras nosotros sudábamos bajo capas de caucho carbón activado y pesados chalecos antibalas y quién fue el genio al que se le ocurrió ponernos chalecos antibalas era porque la prensa había dicho que no teníamos suficientes chalecos en la última guerra de qué diablo sirve un casco cuando se pelea contra un muerto viviente son ellos los que necesitan cascos no nosotros y luego estaban todos esos aparatos de red el sistema de integración de combate land warrior era toda una serie de artefactos electrónicos que le permitía a cada uno de nosotros conectarse con el resto del equipo y podrías saber tu localización exacta dentro del campo de batalla las posiciones de tus compañeros del enemigo uno podía ver a través de la videocámara montada en el arma o la de cualquier otro compañero y observar lo que había al otro lado de un arbusto o doblando la esquina land warrior le permitía a cada soldado tener toda la información de un puesto de mando y le permitía al puesto de mando controlar todos los soldados como una sola unidad netrocéntrico eso era lo que decían los oficiales todo el tiempo frente a la prensa netrocéntrico e hiperguerra las palabras se escuchaban bien pero no servían para un carajo cuando tenías que excavar una trinchera usando el uniforme M o PP y esto estando completo en ti chaleco antibalas el equipo land warrior y toda la dotación estándar todo eso en el día más caliente del verano más caliente que se había registrado nunca no sé cómo hice para mantenerme de pie hasta que Zack apareció al principio era como un cuentagotas uno o dos de ellos tambaleándose entre los autos abandonados que bloquean las autopistas desiertas al menos los refugiados ya habían sido evacuados bueno esa fue otra cosa que hicieron bien escoger un lugar estrecho y evacuar a todos los civiles buen trabajo por ello pero todo lo demás Zack comenzó a entrar en la primera zona de fuego el área designada para los MLRS no escuché cuando dispararon los misiles porque mi casco abogó el sonido pero los vi volar directo hacia el objetivo vi cómo hacían un arco hacia abajo y el fuselaje exterior se abría para soltar esas pequeñas bombas ensartadas con cordones de plástico son más o menos del tamaño de una granada de mano antipersonal con una limitada capacidad de antitanques se regaron entre los G's detonando tan pronto como golpeaban el suelo o algunos de los autos abandonados los tanques de combustible estallaron como pequeños volcanes geysers de fuego y chatarra que se sumaron a la lluvia de acero voy a ser sincero fue impresionante la gente gritaba a través de los micrófonos yo también viendo esos zombies tambalearse y caré el suelo yo diría que había como 30 quizá 40 o 50 a lo largo de aquel kilómetro y medio de carretera el primer bombardeo eliminó tres cuartas partes de ellos solo tres cuartas partes ajá y eso debería habernos preocupado mucho la lluvia de acero golpeó a todos y cada uno de ellos les destrozó las tripas había órganos y carnes regados por todo el maldito lugar desprendiéndose de sus cuerpos mientras seguían caminando hacia nosotros pero impactados en la cabeza había que destruir el cerebro no el cuerpo y en tanto les quede un pensadero completo y algo de movilidad algunos seguían caminando y seguirán caminando otros habían quedado muy mal y se arrastraban sí deberíamos habernos preocupado mucho pero no había tiempo el cuentagotas se había convertido en un arroyo más Gs docenas de ellos apretujados entre los autos incendiados algo curioso sobre Zack uno se imaginaba que estarían vestidos con sus mejores ropas así era como los mostraban en la televisión sobre todo al principio Gs con trajes de ejecutivos y ropa de trabajo como una muestra representativa de la norteamérica de todos los días solo que muertos así no era como se veían casi todos los infectados los primeros infectados los de la primera epidemia murieron en el hospital o en sus camas en casa casi todos llevaban esa bata de hospital o pijamas algunos iban en boxers o ropa interior o desnudos muchos tenían todo afuera uno podía verles las heridas las macas resecas sobre el cuerpo unos huecos que te daban escalofríos incluso con el calor del uniforme la segunda lluvia de acero no tuvo ni la mitad de impacto que la primera porque ya no quedaban tanques de combustible en los autos y todos esos Gs apretujados se cubrían los unos a los otros de una posible herida en la cabeza yo no tenía miedo quizá él no estaba tan firme pero estaba seguro de que me recuperaría cuando SAC entrara a la zona de fuego de la artillería una vez más no pude escuchar el fuego de los paladins en las colinas detrás de nosotros pero sí vi y escuché cuando las municiones se derrizaron eran GE-155 estándar núcleos explosivos con cubiertas de fragmentación hicieron mucho menos daño que los misiles ¿por qué? en primer lugar no hay efecto de globo cuando una bomba estalla cerca de uno hace que los líquidos del cuerpo comience a hervir literalmente te estalla como un globo eso no le pasa a SAC quizá porque tienen menos fluidos corporales que nosotros o porque sus fluidos son como una gelatina no sé pero no les hizo ni mierda y tampoco sufren de TNR ¿qué es TNR? trauma nervioso repentino creo que así se llama es otro de los efectos de las explosiones a corta distancia el trauma es tan grande a veces que todos los órganos del cerebro todo junto simplemente se desconectan como si Dios te apagara el interruptor tiene algo que ver con los impulsos eléctricos o algo así no sé no soy un maldito doctor ¿pero eso no le sucedió? ni a uno bueno no me malinterprete SAC tampoco venía brincando por entre las bombas sin sufrir daño vimos cuerpos volando a la mierda dando vueltas en el aire partidos en pedazos algunas cabezas sueltas con ojos y bocas que todavía se movían volando por el aire como jodidos corchos de champaña los estamos acabando claro pero no tan rápido ni tantos como necesitábamos ahora parecíamos mirando un río una inundación de cuerpos cojeando gimiendo pisoteando los restos de sus hermanos mientras avanzaban perezosamente hacia nosotros como una ola de cámara lenta la siguiente zona de fuego era la del armamento pesado los cañones 120 de los tanques y los Bradleys con sus ametralladoras y misiles Polat los Humvees también abrieron fuego con morteros y misiles Mark 19 que son como ametralletas pero que disparan granadas los Comanches pasaron silbando casi centímetros sobre nuestras cabezas con ametralladoras Hellfires y paquetes de cohetes hidra era una maldita máquina de moler carne una cerradero y una nube de materia orgánica que pulverizada flotaba como acerrín sobre la borda nada puede sobrevivir a esto pensé y por un momento parecía que tenía razón hasta que el fuego comenzó a agotarse ¿cómo que agotarse? se acabó no fue suficiente nadie pensó en eso nadie y que no me salgan con esos cuentos sobre recortes de presupuesto y escasez de suministros lo único que escaseó ese día fue el maldito sentido común a ninguno de esos imbéciles de cuatro estrellas graduados de la academia militar de West Point y con el culo lleno de medallas se les ocurrió decir oigan tenemos un montón de armas impresionantes las mandamos suficiente a mierda para disparar nadie pensó en cuántas rondas artillería se necesitarían para mantener las operaciones por varias horas cuántos misiles para los MLRS cuántos cilindros de metralleta los tanques tenían de estas cosas llamadas cilindros de metralla imagínese un cartucho de escopeta gigante disparaban un montón de bolitas de tuxteno pero no eran perfectas ya sabe se desperdiciaban como cien bolas por cada G que aniquilaban y mierda al menos servían de algo cada Abrams tenía solo tres de esas tres tres por Dios santo cuando podían cargar cuarenta el resto eran municiones estándar de Gido Zappot usted sabe lo que pasa cuando una bala de plata un dardo antiblindaje de uranio empobrecido golpea a un grupo de muertos vivientes nada sabe lo que se siente ver un tanque de sesenta y tantas toneladas disparándole a una multitud sin jodido efecto alguno tres cilindros de metralla y donde estaban las saetas esa era el arma de la que más hablaban en esos días saetas paquetes de pequeñas púas de acero que convierten instantáneamente a cualquier arma en una regadera hablamos de ellas como si fueran un invento nuevo pero las teníamos desde a ver desde Corea podíamos cargarlas en los cohetes Sidra y en los Mark 19 solo imagínese eso un solo 19 disparando 350 rondas por minutos y cada ronda formada por más de 100 agujas quizá no habría bastado para cambiar las cosas pero maldita sea el fuego se agotaba Isaac seguía llegando y el miedo el miedo se sentía en todas partes en las órdenes de los líderes de escuadrón en las acciones de los tipos a mi alrededor esa vocecita en la parte de atrás de tu cabeza que no deja de repetir oh mierda oh mierda nosotros estábamos en la última línea de defensa y no habían pensado en nosotros a la hora de repartir armas y municiones se suponía que nos tocaría lidiar con uno que otro G o bueno zombie que lograra atravesar de la paliza de las armas pesadas se esperaban que cuando mucho un tercio de nosotros tendría que disparar y que ninguna otra décima parte de nosotros tendría que matar algo se nos vinieron encima por miles desbordándose por los rieles laterales de la carretera por los callejones alrededor de las casas a través de ellas eran tantos y sus gemidos tan fuertes que se oían a través de los cascos quitamos los seguros apuntamos y llegó la orden de disparar en ese momento yo era un artillero de una suave una ametralladora ligera que se debe disparar en tráfagas cortas y controladas no más largas de lo que uno tarda en decir muere de hijo de puta la primera ráfaga salió muy baja le di a uno directo en el pecho lo vi salir volando hacia atrás golpear el asfalto y luego pararse como si nada hubiese pasado amigo te digo cuando ellos se levantan hice lo que pude para controlar mis ráfagas y mis desfínderes solo apunta a la cabeza me repetía todo el tiempo tranquilízate solo apunta a la cabeza y todo el tiempo mi soul seguía replicando muerte hijo de perra muérete podríamos haberlos detenido debimos hacerlo solo hacía falta un tipo con un rifle eso es todo lo que se necesita ¿no? soldados profesionales francotiradores entrenados ¿cómo pudo pasar? los críticos de un montón de generales de escritorio que ni siquiera estuvieron allí siguen preguntándoselo ¿creen que es tan simple? ¿piensan que después de haber sido entrenados toda la vida para disparar al centro del cuerpo vamos a ser capaces de lograr un tiro perfecto a la cabeza así como así? ¿de verdad piensan que es fácil no sé recalgar un proveedor o desatacar un desatascar un arma con una con esas camisas de fuerza y esos taskos asfixiantes que nos dieron creyeron que después de ver la más grande maravilla de la ciencia militar irse al diablo con toda su tecnología después de haber vivido los tres meses de gran pánico y ver como 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 que le quedábamos por cierto era devorado por un enemigo que ni siquiera se suponía que debía existir íbamos a mantener la maldita cabeza fría y un puto dedo firme en el gatillo bueno pues eso si lo hicimos continuamos allí haciendo nuestro trabajo e hicimos pagar a Zack por cada maldito centímetro que avanzó quizás hubiésemos tenido más hombres o más municiones o si nos hubiesen dejado concentrar en nuestro trabajo Land Warrior el avanzado costoso hipermejorado netroputicéntrico Land Warrior la cosa ya estaba muy mal con solo ver lo que teníamos enfrente pero las imágenes de satélite nos estaban mostrando al mismo tiempo lo enorme que era aquella horda estábamos frente a miles de ellos pero detrás venían millones recuerda que pretendíamos limpiar la mayor parte de la infestación de Nueva York aquí ya era solo la cabeza de una larguísima serpiente que se extendía hasta la maldita Times Square no necesitaba ver eso yo no tenía que enterarme de eso la postecita asustada ya no era tan pequeña me gritaba en mi cabeza oh mierda oh mierda y de pronto ya no estaba solo en mi cabeza también la escuchaba en mis audífonos cada vez que alguien que algún idiota se le olvidaba controlar su boca Land Warrior se aseguraba de que todos los demás lo escucháramos son demasiados tenemos que salir de aquí alguien de algún otro pelotón no recuerdo su nombre comenzó a gritar le di en la cabeza y no se murió no se muere ni cuando les das en la cabeza seguramente el tiro no le pegó al cerebro puede pasar las balas se tuercen raspando el interior del cráneo quizás hubiese mantenido la calma y usado su propio cerebro se habría dado cuenta de eso el pánico es un germen más contagioso que el virus Z y las maravillas del Land Warrior permitieron que ese germen se propagara por el aire ¿qué? ¿no se mueren? ¿quién dijo eso? ¿le diste a la cabeza? ¡hijos de perra! ¡son invencibles! eso era lo que se escuchaba en toda la red mojando pantalones a través de la super autopista de la información todos mantengan la calma gritó alguien conserven sus pilas desconectense de la red la voz del viejo era obvio pero de pronto fue ahogada por un grito y en mi visor seguramente en el de todos los demás aparecieron la imagen de un montón de sangre saliendo de una boca con los dientes podridos la señal por venía de un tipo en el jardín en una casa detrás de nosotros los dueños aseguraron bueno seguramente dejaron algunos familiares reanimados aquí encerrados cuando evacuaron el lugar quizá la onda de las explosiones deberitó la puerta o algo así porque salieron en manada justo sobre aquel pobre infeliz la cámara de su arma grabó todo el asunto y cayó al suelo enfocando justo en el ángulo perfecto eran cinco un hombre una mujer y tres niños lo tenían en el suelo de espaldas el hombre apoyado sobre su pecho los niños agarrándolo de los brazos y tratando de morderlo a través del chaleco la mujer le arrancó el casco uno podía ver el terror en su cara nunca voy a olvidar el grito que pegó cuando le arrancó el labio inferior de un mordisco está detrás gritó alguien más están saliendo de las casas las líneas no funcionan están en todas partes de pronto la imagen se apagó alguien arriba la interrumpió y la voz del viejo regresó desconectense de la red nos ordenó haciendo un gran esfuerzo por sonar tranquilo y luego la señal desapareció estoy seguro de que debió tomarles más de unos segundos tenía que ser así incluso si estaban justo sobre nuestras cabezas pero pareció que justo al mismo tiempo que nos portaron la comunicación el cielo se llenó con el rugido de los JSF24 no alcancé a ver cuantos liberaron su carga yo estaba en el fondo de mi trinchera maldiciendo al ejército y a Dios y a mis propias manos por no haberlas calmado cuando era debido la tierra tembló y el cielo se oscureció había escombros por todos lados tierras y cenizas y mierden llamas volando sobre mi cabeza sentí algo que chocó contra mi espalda algo blando y pesado me di la vuelta era una cabeza y un torso achicharrados y echando humo y todavía tratando de morderme lo alejé de una patada y salí corriendo de mi agujero apenas unos segundos después de la última detonación me encontré con una nube de humo negro en el lugar donde había estado la horda la autopista las casas todo estaba cubierto por esa nube de oscuridad recuerdo que vi a otros tipos saliendo de sus trincheras asomándose por las trampillas de los tanques y los Bradley's todos mirando hacia su oscuridad hubo un silencio una calma que al menos en mi mente duró por horas pero entonces salieron de entre el humo como una maldita pesadilla de algún niño algunos humeaban otros todavía estaban arriendo algunos de ellos caminaban otros se arrastraban algunos solo se retorcian sobre sus pasas abiertas en piernas quizá uno de cada 20 seguía moviéndose lo que dejaba mierda unos dos mil y detrás de ellos mezclándose entre sus filas y avanzando constantemente hacia nosotros los millones que el ataque aéreo ni siquiera había tocado allí fue cuando la línea colapsó no lo recuerdo todo claramente lo veo como una serie de fotografías gente corriendo soldados reporteros recuerdo un reportero con un mostacho tipo zambigotes sacando una vereta de su chaqueta justo antes de las 3 G's en llamas lo derribaran recuerdo un tipo que abrió a la fuerza la puerta de una camioneta del noticiero saltó adentro echó a la calle a una bonita reportera rubia y trató de alejarse pero un tanque lo aplastó a los dos dos helicópteros de las noticias se chocaron en el aire bañándose con su propia chuvia de acero el piloto de uno de los Comanches un valiente hijo de perra trató de barrer con su rotor a la ola de zombies que se nos venían encima la hoja abrió su surco entre aquella masa antes de atascarse contra un auto y arrojar todo el helicóptero contra la estación de A y P disparos disparos al azar una bala me pegó en el esternón en el centro del chaleco antibalas sentí como si chocaran corriendo contra un muro aunque no me estaba moviendo me tiró al suelo casi no podía respirar y justo en ese momento a algún idiota se le ocurrió lanzar una granada aturdidora justo frente a mí el mundo se volvió todo blanco me silbaban los oídos me congelé las manos me agarraron me cogieron por los brazos comencé a patear y a dar puños mientras pierna estaba mojada y caliente grité pero no podía oír ni mi propia voz mis manos mucho más fuertes estaban tratando de arrastrarme perdón esas manos trataban de arrastrarme a alguna otra parte pateé me arredorcí grité lloré y de pronto un puño me pegó de lleno en la mandíbula no me noqueó pero me relajé de inmediato eran mis compañeros Zack no pega puños me llevaron hasta el Bradley más cercano había recuperado mi visión lo suficiente como para ver la línea de luz que desaparecía al cerrarse la puerta yo sé que a los historiadores profesionales les gusta decir que los ronkers son una falla catastrófica de la maquinaria militar moderna que provocó ese adagio de que los ejércitos pretenden o aprenden cómo combatir en una guerra solo cuando ya están comenzando la siguiente en lo personal creo que no tienen ni puta idea de qué es eso claro no estábamos bien preparados nuestro equipo nuestro entrenamiento todo lo que le acabo de decir todo fue una metida de patas de primera pero el arma que más falló no fue ninguna de las que salen de las líneas de producción es una tan vieja como no sé supongo que tan vieja como la guerra misma el miedo amigo solo el miedo y uno no tiene que ser el maldito Sun Tzu para saber que la guerra no se gana matando o lastimando al del otro lado se gana metiéndole en miedo hasta que decida que no quiere seguir peleando destruir sus espíritus eso es lo que intenta todo por ejército desde la pintura en la cara hasta el píxtric y hasta cómo fue que llamamos el primer ataque de la segunda guerra del golfo sorpresa y temor un hombre perfecto sorpresa y temor pero qué pasa si el enemigo no puede ser sorprendido y atemorizado no porque no quieran sino que biológicamente no se puede hacer eso fue lo que pasó ese día en las afueras de Nueva York esa fue la falla que casi nos cuesta toda la maldita guerra el hecho de que no pudimos sorprender y atemorizar Zack se devolvió como un boomerang y nos pegó en la cara y permitió que Zack nos sorprendiera y nos atemorizara a nosotros ellos no sienten miedo sin importar lo que hagamos sin importar a cuántos matemos ellos nunca nunca van a tener miedo se suponía que el Junkers sería el momento en que le devolveríamos la esperanza al pueblo de Norteamérica y en vez de eso prácticamente les dijimos que podían despedirse y morirse de no ser por el plan sudafricano todos nosotros estaríamos cojeando y gimiendo en este momento lo último que recuerdo fue que el Bradley salió volando como si fuera un carrito de juguete no sé dónde cayó la bomba pero estoy seguro de que fue cerca si hubiese estado parado allá afuera cuando cayó expuesto no estaría contando esto ahora ¿alguna vez has visto los efectos de una bomba termobárica? ¿alguna vez se lo ha preguntado a alguien con estrellas doradas en los hombros? le apuesto mis testículos a que nunca le van a contar toda la verdad le van a decir sobre el calor y la presión la bola de fuego que se sigue expandiendo sin parar explotando y literalmente aplastando y quemando todo lo que se encuentra en su camino calor y presión eso es lo que quiere decir la palabra termobárico suena bastante mal ¿no? lo que nadie le va a contar es lo que pasa justo después cuando el vacío creado por la bola de fuego se contrae cualquiera que haya quedado vivo sentiría que el aire se le sale de los pulmones y esto nunca lo van a admitir frente a nadie se le saldrán los pulmones por la boca por supuesto nadie va a quedar vivo para contarle una historia de horror de esas y quizá por eso el pentágono ha tenido tanto éxito en cubrir la verdad pero si alguna vez ve a alguien con una foto de un zombie o un espécimen vivo y en directo con las bolas de aire y tuberías colgándole de la boca abierta mientras camina asegúrese de darle mi número siempre estoy dispuesto para hablar con otro veterano de los junglers de la boca de la boca de la boca de la boca Gracias.